Por ejemplo, podrían haberme decir cosas como Los invito a suscribirse, a dejar un comentario Pero sobre todo, les advierto Lo que vamos a hablar el día de hoy Es extraordinario, misterioso Difícil de entender Si no están, no llevan como que mucho tiempo adentrados En los temas que hablamos en Podcast Paranormal Por eso voy a hablar de algunas cosas un poquito rápido Para hacer un ligero resumen Y puedan comprender de las cosas de las que vamos a hablar Como es un tema muy importante Muy importante En este capítulo nos acompaña mi buen amigo Parte del equipo del Podcast Paranormal Eric Urdapilleta, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien ¿Qué onda banda? ¿Cómo está? Les mando un enorme saludos a todos Y especialmente a ti, Fepo Pues muy bien Cansado porque ya es el cierre de temporada O sea, el trabajo es impresionante Inclusive estamos grabando un día viernes Horas antes de la emisión en vivo Y horas antes tú también ya habías grabado Otro contenido que nos tienes que entregar Este, y la verdad es muy cansado Pero increíble porque sabemos que Este cierre de temporada va a estar muy cañón Y la apertura, mira, de lujo Va a estar de lujo Va a estar de lujo Se viene una tercera temporada increíble El cierre de esta segunda temporada está fenomenal Así es Hay muchísimo trabajo Yo siempre he comparado el podcast como El podcast paranormal Como tener un hijo, ¿no? Y todas las atenciones que requiere Pero se nos ocurrió tener tres Entonces es entre, bueno, cuatro o cinco, ¿no? Porque está Insomnio Paranormal Que también los invito a suscribirse Historias de terror Buenísimas, ¿eh? De la audiencia, a veces con evidencias Experiencias increíbles, reales, por temas Para no dormir Insomnio Paranormal También Otro que, en el que has participado muchísimo Y tienes que participar mucho más Sí ¿De qué se trata criminalmente? Criminalmente abordamos desde temas de conspirativos Temas de crímenes Reales Crímenes completamente reales Algunos inclinados en crímenes paranormales Hasta cierto punto hemos tocado alguno Y algunos que tienen relevancia en medios Que ha sido muy importante Como el tema que hemos sacado de deportistas El próximo capítulo que vamos a hablar Que también va a estar fuertísimo Ese sí Sin spoilers Sin spoilers Sin spoilers, pero sí es muy fuerte Por hacia dónde va inclinado Toda esta mente criminal Esa mente criminal Y ya lo saben Los viernes tenemos A través de Podcast Paranormal Tenemos uno en vivo La Noche Paranormal Que siempre es divertidísima Súper entretenida Vemos evidencias Historias de terror Temas interesantes Lectura de cartas Los miércoles Que es el único que nos hacía falta Mencionar A través de Pulso Paranormal Que pulso Porque son como las noticias Que están haciendo pico eco Invitados especiales De todas partes del mundo Chisme paranormal Etcétera Entonces ya saben De lunes a viernes Ahí tenemos un montón de contenido Espero que les guste Espero que les hagan Sus noches amenas Y terroríficas Pero sin más preámbulo Venga Vamos a empezar con los temas Porque son varios Y son muy interesantes Sí Por favor Antes de que empecemos Tus redes sociales Sí, claro Me pueden encontrar en Facebook Como ericurdapilleta Y en Instagram Como eric-urdapilleta Son mis únicas dos redes sociales Perfecto Oye, tengo una duda Cuéntame ¿Te parece bien Si antes de que comencemos Le decimos a la gente Que Cuáles son los temas Que vamos a tratar En general O sea, como que el título Para que ya sepan ¿No? Porque a veces dicen ¿En qué momento van a empezar a hablar de...? Ok, primero vas a comenzar tú ¿Verdad? Voy a hablar con todo este auge Que se ha estado generando A través de las inteligencias artificiales Su funcionalidad En algunos casos Este ¿Cómo surgió? ¿No? Porque pues es importante Pero Ahí es donde empieza Lo inquietante Y lo turbio Porque ha surgido Desde noticias Incluso desde aplicaciones Páginas El uso diferente Que le han estado dando A estas inteligencias artificiales Todo lo Lo turbio Lo horroroso Lo horroroso Porque es de verdad Que es de miedo Incluso hasta el nivel militar Ha llegado esto Y el futuro se Se siente hórrido ¿No? El futuro Que se viene Con estas tecnologías De verdad Que ya lo decía Este Un científico famoso Que podría ser El fin de la Raza humana Como la conocemos Y yo no sé cómo Pero de alguna manera He estado hablando muchísimo De esto Solamente voy a Hacer unas anotaciones Porque prometí Que en algún momento Con un buen amigo Marcelo Larín Vamos a hablar Del tema De las inteligencias artificiales Es que hay una historia Muy importante Que tiene que ver Con extraterrestres Entonces vamos a llegar A eso Bachar Y muchas cosas más Pero en el capítulo De hoy Yo te voy a hablar De algo que también Tiene que ver Con las tecnologías Súper interesante Por supuesto Con el tema Del fenómeno No humano Paranormal Que es La historia La terrible historia La trágica historia Sin spoilers No les voy a decir Qué pasa al final Gary McKinnon Un hacker Famosísimo Y más adelante Les voy a contar Así que Vamos a darle Durísimo Por favor Eric Haznos el honor De comenzar Claro Mira Primero que nada Es que Toda la gente Lo hemos escuchado La inteligencia artificial La inteligencia La inteligencia La inteligencia Ahí hemos escuchado Nombres de Páginas De un mil De sin fin De lugares De páginas De aplicaciones Que utilizan Inteligencia artificial Pero la verdad Mucha gente No sabe Que es una inteligencia Artificial Como tal La inteligencia Artificial Es el El tratar De imitar El Como la conciencia Humana A través De algoritmos Y sistemas Informáticos Como el procesamiento Del cerebro Como el procesamiento El razonamiento Más bien El razonamiento De la De una persona Obviamente Basándose En experiencias En Bueno Como normalmente Raciocinia una persona Y en este caso Es la información Que está contenida En la internet Algunas veces Es que está contenida En internet Pero lo que la gente No sabe Es que La empresa Que está detrás Es La información Que le nutre A la inteligencia Artificial No solamente Lo que hay en internet Sino bases de datos Que ellos Poseen Que ellos generan Que ellos poseen O que ellos filtran O que ellos Utilizan O agarran En fin Es como Por eso Se le llama Inteligencia Porque es asemeja Al razonamiento Humano Y artificial Porque pues Obviamente Es a través De métodos Computacionales De algoritmos De redes neuronales De hecho Voy a tratar De buscarles Una imagen Donde se ve Como está Hecho Los algoritmos De cierta forma Que parece Una red neuronal Y de hecho Así se le llama A este Algunos Algunos Como que unos Especialidades En las que Lleva Generar Una inteligencia Artificial Te estoy hablando Técnicamente De lo que hay Detrás Pues es que De hecho Están tratando De copiar El procesamiento De las neuronas En el cerebro humano Así es Las síntesis Que tienen Entre las neuronas Todo ese funcionamiento Y ese procesamiento Que es A nivel O sea Es Incalculable O sea La velocidad Que tiene esto Es increíble De hecho Hasta una computadora Cuántica Aún así Se queda Corto Con la velocidad Que el cerebro Puede procesar Las cosas Me explico Me acabo de acordar De algo No se me puede olvidar No se te va a olvidar Cuando termines De lo que yo te voy a hablar Tiene que ver Con los humitas Ok Ok Pero más de los humitas O sea Más que de los humitas Que es una raza De seres extraterrestres Expedicionarios Que llegaron al planeta Tierra Y se siguen comunicando Con nosotros A través de De Twitter De Twitter Entre otras cosas O sea No solo de Twitter Pero principalmente En Twitter El líder De estos expedicionarios Extraterrestres Tiene una cuenta En X Oficial En X En X Pues no oficial Pero O sea Ahí está La han intentado Tirar Agencias gubernamentales De Estados Unidos No pueden ¿Verdad? Sí, raro Imagínate Bueno, ahorita voy a llegar a eso Pero este Tiene que ver con No con Twitter No con X No con Con Los expedicionarios Extraterrestres Sino con una característica Humana Que describen Estos seres Extraterrestres Del ser humano Que les permiten Funcionar Como una computadora Y una inteligencia artificial O sea Piensen esto En lugar de que Nosotros utilicemos Nuestras neuronas Para tener nuestras Propias Ideas Pensamientos Acceder a memorias Como si cada uno De nosotros Fuéramos Cada ser humano Fuera No, no, no Una neurona Ah, ok Y el planeta entero Un cerebro Y tú Mente colmena Como se le llama No, no, no Porque la mente Más o menos O sea, la mente colmena Es como que tú y yo Compartimos ideas No Sino que Literal Tú eres una neurona Eres parte de una sinapsis Para otras cosas Una entidad consciente Que es el planeta Tierra Y te utiliza a ti Como una neurona Y tú puedes utilizar A las otras neuronas Ahora sí Como una conciencia De colmena Para que tú puedas Acceder a información O dejar información Pero ahorita voy a Eso está súper interesante Adelante, por favor Ok Bueno, te explicaba Más o menos De cómo funciona Lo que es Este La inteligencia artificial Pero hay Aquí hay una parte En la que Cuando leí Y investigué Me surgió Muy cruel No cruel Sino que muy Muy inquietante O sea Me causó mucho Mucha La Como que No sé Una sensación muy rara El entender esa frase El imitar La conciencia humana Porque Te ha pasado a ti Me ha pasado a mí Que tú O yo Vivimos una experiencia Pero no racionamos Ni racionamos Ni reaccionamos De la misma manera Ajá Claro Porque está basado En tu experiencia Y en la mía Ajá Así es Ahí es donde Me inquieta a mí ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial Va a depender De cada uno Y de cada Persona Que es la que alimenta Hasta cierto punto La inteligencia artificial Que me inquieta Es quién Las está alimentando O qué Las está alimentando Lo que decías Por eso ahorita Me sorprendí O sea No es entonces Información de internet Sino más bien Hay una empresa detrás Y hay un grupo De personas Que deciden Lo que está bien Y lo que está mal Así es Deciden cuál es La moral correcta Y cuál es la incorrecta Te voy a mostrar Unos ejemplos Más adelantito De esto Pero imagínate Tú y yo Y la gente Ya está utilizando La inteligencia artificial Ajá No lo saben Algunas personas No tienen ni una idea De lo que está utilizando En esta parte Se divide en dos El uso De la inteligencia artificial Implícitamente Y explícitamente Explícitamente Nosotros por ejemplo La ocupamos Hasta O sea Hasta en los programas Que usamos Para ya Para trabajar Se utiliza Motores de inteligencia artificial Por ejemplo Que nos ayuda A segmentar Mariana que utiliza redes Hacer una imagen Más amplia Más amplia Incluso En hacer algunas imágenes Que no encontramos Las hacemos Las generamos nosotros Ajá Y quedan De verdad Que Espectaculares Ya cuando aprendes Como Así es Te quedan espectaculares Claro Y ahí es donde voy a empezar A llegar un poquito A ese rollo De hecho Y las personas Que lo usan Implícitamente Por ejemplo Al ver este canal En este episodio Tú llegaste aquí Tal vez por una inteligencia artificial Que fue el que te filtró Según basándose En tus gustos Tu contenido En lo que te escucha A través de tu dispositivo móvil Dijo Ah Esta persona Puede interesarle El podcast Y estás aquí Como los algoritmos De las plataformas En las que sale el podcast Ahora utilizan Inteligencia artificial Así es Entonces dicen Ok A esta persona Le gustan estos temas A lo mejor Escucha A no sé Por ejemplo Uriel de Relatos de la Noche Escucha Al señor Canta la Piedra Escucha O ve Este No sé Un montón de otros Creadores Creadoras de contenido Morras malditas Etcétera Y entonces Viene mi inteligencia artificial Aquí metiendo anuncios Y entonces De repente te dice Te gustó mucho Este video Que hasta le pusiste Manita arriba Donde hablaban Específicamente De una historia de terror De las computadoras Aquí hay un capítulo De inteligencia artificial Te va a gustar Así es Ahora Eso es lo que estamos usando Perdón Implícitamente La gente no lo sabe Ahorita ya hay tecnología En los smartphones De hecho O sea Esto Solamente viene Como a Realzar Toda esta evolución Tecnológica Que hemos tenido De hace muchos años Hacia acá Pero también resalta La inteligencia artificial Porque no solamente Está en estos ámbitos En los que Tú y yo Conocemos Ya no se está aplicando Solamente en eso Se está aplicando Mira A manera Personal Se está aplicando A manera personal A manera En el sector salud En el sector salud En el sector salud Ya se está aplicando En el sistema Obviamente En el sector De la informática Que esto es común En el comercial En el sector Del marketing Ya se está utilizando Incluso en construcción En ingeniería civil Ya se está utilizando Este tipo De aplicaciones De hecho Yo me topé Con una Que Tú le ingresas Los datos Por geolocalización Y todo Y te empieza Ya a arrojar Los primeros La primera fase Que tienes que hacer Para una construcción El cimentaje Te enlaza Ya directamente Con el mejor Consultor De No sé De ¿Cómo se le llama? Los notarios ¿No? Con el que puedes hacer El avalúo del terreno La compra O sea Ya todo Lo único que tienes que hacer Es casi casi Darle siguiente Y ya está Todos los pasos Y ya te está contestando Una inteligencia artificial Imagínate a nivel Ingeniería O sea Y estos avances Hay muchísimos más Por ejemplo En nivel personal ¿Qué aplicaciones Se tiene? Por ejemplo No sé si tú usas En mi caso también A veces uso Tinder No, no Este A nivel personal Es como por ejemplo Estos de training De entrenamiento Y ya la inteligencia Empieza a aprender A qué es lo que haces En tu rutina Por ejemplo Si sabe que comes A las 3 de la tarde 2.55 Te está mandando Un recordatorio Si es cierto Ya mucha gente Ya lo utiliza Si es cierto Pero ahorita Ya estas aplicaciones Si antes El simple hecho De que una aplicación Tenga ese recordatorio Ahora imagínate Que un motor O lo que está detrás De esta aplicación Es inteligente Intuitiva Ya se informó O sea Ya se alimentó De tu información ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Me explico? Pero ¿sabes qué creo? Porque veo muchas personas O sea Leo, ¿no? En comentarios En todo esto Por ejemplo Ahora que sacó Esta empresa La de la manzana Apple Sí Saca una nueva actualización Para iOS O sea El sistema operativo De tu celular Si utilizas Este iPhone Que Bueno En Estados Unidos ya está No sé si ya está En México En Latinoamérica Supongo que sí Porque es en el idioma español Te hace leer un texto Entonces tú lees un texto Completito Así lees un texto Que es el clásico este De Este El zorro saltó sobre Bla 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 Lo lees Y entonces Pero te dice Entónalo bien Habla fuerte En un espacio donde Pues como este ¿No? Así con esponjita Para que se escuche chido Y lo lees Y después de eso Haz un reconocimiento De tu voz Y te permite Por ejemplo Cuando vas manejando Cuando le dices Siri Léeme Voy a poner loco Siri ¿No? Por ahí Siri Léeme Mis emails ¿No? En lugar de que escuches Una voz De robot Vas a escuchar tu voz Pero no solo eso Sino que por ejemplo Puedes programar Que haga ciertas respuestas De audio Para que por ejemplo Si alguien te habla Le pueda responder este Hola ¿Cómo estás? Oye si me interesa Nos vemos mañana A las 9 de la noche Y la persona va a creer Que eres tú El que le mandó el audio Así es Pero no eres tú Es tu teléfono Que inteligentemente Vas a confirmar esto Sí Tú solo dijiste sí Y el teléfono Se encarga de los demás Y dicen Es que no es inteligencia No hay que confundir ¿Por qué? O sea Se le llama inteligencia artificial Pero no hay que confundirlo Por ejemplo Toda esta tecnología Toda esta tecnología No puede Por ejemplo Se supone No puede predecir cosas Como el ser humano lo haría Porque el ser humano Decide En dónde rompe Sus reglas Dónde rompe Su moral Para ciertas cosas Que nos pasa mucho En criminalmente Donde hablamos De por qué pasa esto Si todos estamos de acuerdo Yo creo que esa persona Debió estar Toda la vida en prisión Porque la justicia Es ciega Como una inteligencia artificial Va a tomar Este Este es mi Mi sistema De moral De reglas Y lo demás Y a partir de esto Genera una respuesta El ser humano Decide todavía Incluso De cosas que no están En su mente Como el tema paranormal Tiene conciencia Tiene conciencia Ese es el punto Exactamente Entonces Hay que tenerle miedo Creo yo Por una razón No sé qué tanto Nos vas a contar Pero hay una cosa En la que siento Que hay que tenerle miedo Por ejemplo Esta inteligencia artificial No debe de hacer Cualquiera No debe de hacer A los seres humanos Perezosos de pensamiento Por supuesto No debe de hacernos Perezosos Ni controlables Es decir Debemos de tener La conciencia La capacidad De nosotros Discernir Que es una herramienta Para el uso De las personas Nosotros Debemos de controlar Esa herramienta Y no al revés Pero está pasando Al revés Lo contrario Sí Nos está controlando Y la pregunta es ¿Quién o quiénes Están detrás De la inteligencia artificial? Porque la inteligencia Como repito No tiene conciencia propia Se supone Se supone Aprende Aprende Pero es como tú y yo O sea Es como cualquier persona La inteligencia artificial Es como un bebé Va a depender De qué es lo que le estás enseñando Porque Pero ¿Quién le está enseñando? Claro Ese es el meollo De este asunto ¿Quién le está enseñando? Sí ¿Quién les está enseñando? Porque Tú obtienes O todos nosotros Obtenemos la inteligencia artificial A través de una aplicación Sí Pero la inteligencia artificial Ya aprendió algo Ya ella De hecho Cuando tú le preguntas Algo Que rompe con su Con sus reglas No te responde Se vuelve loca Ahorita vamos a llegar a eso Se vuelve loca ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace? Si supuestamente Tú estás interactuando con él Porque ese ya tiene un proceso Ya tiene límites Ya tiene Cosas limitantes O ciertos temas Que no puede tocar Sí Como Como Lo que decía de los robots Las reglas Así Exacto Isaac Asimov Que decía Regla número uno Tal cosa La regla número dos Tal La regla número tres Siempre y cuando uno está en contra De la regla número uno Etcétera Sí Tiene sus propias reglas Este Pero En algunos casos Es Justamente Eso ha sido lo preocupante ¿Quién está detrás De este De esta inteligencia artificial? ¿No? Y pues Vamos ya Un poquito más de lleno ¿No? Te mencionaba que Ya se están haciendo Este Ya está la inteligencia artificial Andando en varios niveles En sectores Que Hasta te sorprenden Te digo En el sector salud Te quedaste como que ¿What? Sí Ya se utiliza para hacer Consultas rápidas ¿No? Consultas rápidas Y hacer Este ¿Cómo se le llama? Diagnósticos Claro Y yo dije ¿What? O sea Imagínate decirle Si ahorita pones en Google Me duele la cabeza Te dice Cáncer de cráneo ¿No? O sea Imagínate que te falla en eso Una Solamente una herramienta de búsqueda Sí Ahora una inteligencia artificial Si el humano falla Imagínate una inteligencia artificial ¿Cuánto rango de error puede tener? Ahorita O puede ser muy acertado Ahorita Claro Ahorita Yo solamente pongo dos ejemplos Ahorita Cuando comienza la revolución industrial Así es Los que decían Es que jamás una máquina Va a poder hacer el trabajo De un ser humano Una máquina hace el trabajo De ochocientos seres humanos Así es Un trabajo repetitivo Por supuesto Llega la inteligencia artificial Se la colocan en automóvil Y si dicen Nunca Nunca un automóvil Va a poder manejarse Solo porque es peligroso Demostradísimo Después de que atropellaron A dos o tres personas Que sí pasó Sí pasó Real Que es más seguro Estar en un automóvil Que se maneja solo Por inteligencia artificial Que si hay una persona Detrás del volante Claro Porque la inteligencia artificial No se va a distraer Así es No se va a distraer Y uno piensa Pero qué pasa Si se Cortocircuito Qué pasa Si se apaga Bueno Qué pasa si a ti Te da un paro cardíaco Mientras vas a 140 kilómetros por hora Exactamente La carretera Es exactamente lo mismo Tiene menos factores de error Claro En la inteligencia artificial O estos sistemas Que el humano O sea El humano Te entra un mosquito en el ojo Uff Y ahorita por ejemplo Dices O sea Esta parte del diagnóstico Hoy en día Hoy en día Por supuesto El ser humano Es mucho mejor Para diagnosticar A otro ser humano Porque puede Tomar conciencia De lo que está viendo De cómo se mueve Cosas que a lo mejor La inteligencia artificial Ahora Ahorita No puede No puede Pero en el futuro Revolución industrial 2.0 No hombre No Y lo que te espera Lo que se nos espera De hecho yo lo comparo mucho Con la película Elysium ¿La has visto? No No Ellos viven O sea Viven arriba Ajá Y los pobres viven abajo Y los de arriba Tienen sistemas Como inteligencia artificial Te meten en una cápsula Te hacen un diagnóstico Te 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 ponen como una parte de ¿Androide? Más que androide O sea Si te llegan a reconstruir partes Médula Y todo esto Pero hay una parte Que me gusta mucho Que es cuando hacen el diagnóstico Ajá Y la persona está en cama Es como un tomógrafo Como en la película de Alien Este Más o menos Prometeo y todo eso Exactamente Es una máquina que te hace el diagnóstico Exactamente Bueno te hace el diagnóstico Y esa misma máquina te cura Si lo mismo que Prometeo Claro Pero esa máquina solamente Y de hecho en la película El rollo está en que Ellos tienen que ir allá arriba Quieren ir arriba Para curarse Para curarse Y para cambiar el sistema Invertirlo Que los pobres Si puedan usar las máquinas Y los ricos no O sea Es como Cualquier país del mundo Hoy en día Pero sin esa tecnología ¿No? Sí No pero está brutal Y me gusta mucho Esa parte médica Que es la que En que entran Y se regeneran O sea La niña tiene Este Un problema ocio Y burro Puede volver a cambiar Spoiler No pero esa película Creo que nadie la ha visto No creo que nadie Fíjate que ahorita Que me estás contando esto Quiero comentar algo rápidamente Yo sé que Y se los pido de favor Se los pido de favor A veces cuando decimos Ok vamos a Aquí en el podcast ¿No? Vamos a hacer esta acción Para ayudar a una persona Hay una cosa que es bien compleja Porque obviamente Todos queremos cambiar el sistema Para que las cosas mejoren En general Pero Cuando Nosotros nos Añadimos a una lucha Todas las O sea Muchísimas personas O sea Tú en tu teléfono Tú crees que solamente tú Necesitas algo Pero en realidad Son Cientos de miles O millones de personas Que creen que su lucha Es más importante Que la tuya Estoy hablando de cosas De salud Por ejemplo ¿No? Entonces de repente Me pasaba Al principio en el podcast Y sobre todo en mi personal Oye Se perdió este perrito Este Anúncialo Sí Claro O sea Pues yo quiero que encuentren El perrito ¿Me entiendes? Lo anunciaba La próxima hora Iba a recibir 50 fotos de perros y gatos Sí Ya no los puedo anunciar Porque si los anuncio La siguiente hora Llegan 500 fotografías De perros y gatos Y se vuelve Ya nadie las ve Y es bien difícil Esa parte Pero hay una persona Donde entra esta parte De las redes sociales La inteligencia artificial Etcétera Que está en Chile Es un niño Tiene una enfermedad Que es Extremadamente Es horrible Y Y va perdiendo Como que la Capacidad motriz Etcétera Y hay una cura Solo que resulta Que la cura Cuesta Si no me equivoco Algo así como 200 millones de dólares La inyección Sí Entonces Están juntando dinero Para Para poder Salvarle la vida A este niño Me puse a investigar Porque obviamente Cuando me dijeron Oye Y aquí vamos a poner la foto Y quien quiera ayudar Pues adelante Pues esto Ya está en su corazón ¿No? Por supuesto En su economía también Este niño Esta enfermedad Perdón No este niño Esta enfermedad Me pongo a A investigar Y digo Parece que Ve como nos cambian las cosas Por medio de los medios Del internet y todo Parece que nosotros O sea La sociedad Nosotros somos los malos Por no invertir Un montón de dinero Para salvarle la vida A una persona Un niño Podría ser Una mujer Una niña Un hombre mayor No importa No importa O sea ¿Por qué no íbamos a salvarle la vida? Y nadie está volteando A ver al verdadero enemigo Esta Farmacéutica Que patenta esta medicina Le sobran No doscientos millones de dólares Dos mil millones de dólares Le sobran Le sobran No es una enfermedad común Es algo que ocurre De vez en cuando Hay personas Que tienen la decisión De Ok Que este niño siga viviendo Y no le va a pasar Nada A esa industria farmacéutica Nada Es más ¿Sabes por qué Es tan cara la medicina? Por la falta de De O sea Porque no hay a quien venderse Exactamente Es como que Yo tengo piñas Y las podría vender en un dólar Pero como nadie Nadie come piña Solamente un rey En este En Arabia Ah entonces ya no vale un dólar Vale un millón de dólares Pero aquí estás hablando de la salud Si Y en lugar a que la gente Este presionando Para que la farmacéutica La suelte gratis Como debe de hacerlo Estamos preocupados De juntar el dinero Si En lo que son peras O son manzanas La vida de un niño está en juego ¿Me entiendes? Tenemos que cambiar las cosas Por eso digo No podemos ser perezosos De pensamiento No podemos ser perezosos De inteligencia Porque hay una herramienta Que nos permite hacer las cosas Más rápido No podemos ser perezosos De inteligencia Ni de pensamiento Porque comienzan las cosas macabras Así es Hay vidas en juego Nada más Quería hacer esa notación Porque me acordé Y me causa mucha frustración ¿Cuántas personas necesitamos Para juntar 200 millones de dólares? ¿Cuántas? En un país como Chile Que se está extendiendo a México Y más para salvar este niño ¿Cuántas personas son? Claro Un montón Porque no es así como Si 200 millones de personas Cada quien pone Este Un peso ¿Cómo llegas A 200 millones de personas Y que todos digan Al mismo tiempo Vamos a dejar un peso Es más fácil llegar Así de Ustedes son así La cabeza Tú eres el director De la empresa Sí ¿Cuánto dinero te gastaste Ayer comprándote El yate El edificio Esto, 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 esto 100 millones de dólares Güey, no gastes dos días Salvo un niño ¿Por qué no lo hacen? Claro ¿Por qué no lo hacen? O la misma farmacéutica No les interesa salvar nuestra vida Al contrario Les interesa lo contrario Oye Hablando de esto Perdón Ya Sí, no, no Hablando de esto Hace poco estaba platicando Con una persona Y tuvimos la La fortuna De coincidir con este tema De De todo el ¿Conoces tú La, por ejemplo La teoría del De la Es la teoría de Transhumanismo Sí, el transhumanismo Ajá Bueno, que pues se deriva Del sector farmacéutico Claro Empieza desde ahí Y empieza obviamente Desde el sector salud Y todo ese rollo Estaría genial Poder abordar ese tema Pero es muy complejo Creo que sí Ahí sí creo que sí Te lo Te lo van a restringir muchísimo Hay muchas cosas Que se van a restringir Y yo hoy En que estuve Piense y piense y piense y piense Me he decidido A partir del día de hoy Hay muchas cosas Que yo le he dicho a la gente De esto no les voy a hablar De esto no les voy a hablar De esto no les voy a hablar Y estaba hablando Con unos amigos Que son investigadores De estos fenómenos Del misterio y más Y decía Es que no vayan a creer Que estoy hablando mal de ustedes No estoy hablando mal de ustedes Pero creo Considero Que sí nos tenemos que Eh Meter a fondo Sin miedo Ensuciaron las manos Bla 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 ¿Cómo puedo estar profesando eso Y al mismo tiempo Decidir que no les voy a contar Algunas cosas Entonces se las voy a contar Y ya no me importa De hecho empezamos por el día de hoy Hoy Sí Algunas cosas que son increíbles Poco a poco Conforme Obviamente el tema lo permita Claro Pero bueno A ver De las inteligencias artificiales ¿Qué onda? Cuéntanos ya Año 1950 Oral El Departamento de la Defensa De Estados Unidos Llegó a la conclusión un día De que necesitaban Eficientar su El trabajo Se iban a enfocar Al lado computacional Porque ya se habían dado cuenta Que pues Las computadoras Podrían Hacer El trabajo humano Básico El pensamiento El calcular Te doy una Te doy el siguiente fórmula Y tú lo resuelves ¿Me explico? 1950 Matemáticas Todo lo sencillo Y lo básico Bueno sencillo entre paréntesis ¿No? Para una máquina Para una máquina Por la velocidad Y todo En fin ¿No? Todo lo que se le puede dar De información a una máquina Pero Llega el año 1970 Y Una agencia Que tal vez mucha gente Conozca O haya escuchado El DARPA La agencia DARPA Que me parece que Bueno que es la agencia De proyectos de investigación Avanzadas De Defensa En Estados Unidos Ellos realizaron un proyecto En el que iban a Hacer la planimetría De una calle Ok O sea como la planimetría De unas calles Creo que de una ciudad Ajá No especifican cuál Y en la cual Ya sé Utilizaron estos cálculos Y todo este Pues todo este Sistema En En Para poder llegar a Al resultado Eficiente Ajá Y pues ellos Fueron los primeros En como que En utilizar El apoyo informático Ya teniendo un Razonamiento Lógico Matemático Y básico De una persona Si yo conozco Ese caso Porque es Cuando estás planeando Las calles en una ciudad Sí En dónde va el semáforo Cuánto tiempo tiene que estar El ancho de la calle Aquí cuántos peatones Pasan al día Cálculo de coches Que van en esta dirección Exactamente Y entonces Un grupo de personas Todo este flujo de tráfico Etcétera Tardan un montón Y van decidiendo Y la computadora No sólo lo hizo Muchísimo más rápido Claro Sino que la planeación Era más coherente Y eficaz La de la computadora Que la del grupo De seres humanos Que se dedicaban a eso Así es Es impresionante Fue todo ese Ese proyecto Fue como el Se le podría decir Como el antecedente De la inteligencia artificial Pero el DARPA no se quedó Solamente ahí Porque en el 2003 Utilizaron un asistente Un asistente inteligente No se le llama Inteligencia artificial Pero fue Asistente inteligente Un asistente inteligente Que fue como que El papá De Siri De Alexa De Cortana Imagínate En el 2003 ¿Y sabes cómo se llama? ¿O no te dan nombre? No, no dieron nombre Ah, y asistente inteligente ¿No? Sí, asistente inteligente Punto Sí, imagínate O sea, ya estamos hablando De esto De hecho Me causó mucha curiosidad ¿Recuerdas en qué año Fue lo del accidente Roswell? En 1947 2 de julio de 1947 ¿Te acuerdas que es esa teoría Que dicen del accidente Roswell? Por supuesto El uso de tecnología La investigación Ingeniería inversa 1950 Empieza la inteligencia artificial Pero por supuesto Con los procesadores ¿Tú alguna vez llegaste A ver el tamaño De un procesador De una computadora antigua? El microchip El microprocesador Claro Es después de Roswell Sí, después de Roswell Y es este Quien llevaba la misión De hacer la ingeniería Inversa Del microprocesador La fibra de vidrio La fibra óptica Y otras Fibra óptica Perdón Otras cosas Era Philip J. Corso Sí, el rayo láser De hecho de ahí también Las microondas Sí, todo de O sea, el rayo láser Para leer los CDs Por eso hay mucha teoría De por qué el disco El CD Es redondo Pero ese no es de Roswell Ese es de humo No, no, no Ese es de humo Ajá Sí, sí, no, no Yo no voy a tocar Sus temas ahora Cuando hay un capítulo de humo Les voy a contar Pero es que O sea, yo cuando estaba leyendo esto Se me empecé así Como que a leer Porque no es O sea, no es que te lo diga el tema De, ah no, Roswell Pero yo dije Inteligencia artificial 1950 Caso Roswell Claro ¿Por qué el avance En cuatro, tres años? O sea Es que justamente Ese es el tema Porque Por eso les digo No hay que ser perezosos Nosotros como seres humanos Así es Poseemos algo más grande Que en este momento La inteligencia artificial En este momento La inteligencia artificial Nunca te va a O decir, ¿sabes qué? Ay, fíjate que esto por aquí Esto por acá Y puede ser por lo de Roswell Sí Porque está alimentado De una información Donde Roswell no existió El evento Claro Entonces nosotros Sí, porque si tú investigas Tienes esa información Nosotros la estamos viviendo Aquí en el día a día Por supuesto De repente Te empiezan a brincar fechas Personas Eventos Y dices Espérame, espérame ¿Por qué se conecta? Que es lo que les voy a hablar Más adelante Pero sí, por supuesto Por supuesto Sí, yo te digo Me quedé asombrado De hecho, vi la foto Del procesador Y luego vi un mini procesador Y por la forma De los circuitos Hay algunos Por ejemplo Campos de cultivo Que han hecho Un circuito ¿No? Sí Como simulando Un circuito Que de hecho Es el nuevo circuito Chip integrado De las nuevas Intel Ajá Que apareció En un campo De cultivo Hace años Tiene la misma forma Yo dije Altamente Que es una Con la que se alimenta De inteligencia artificial Yo dije Oh, no puede ser Porque lo vi Y tú lo habías presentado Con Fermet Me parece Hablando de los Corrupt Circles Vi esa imagen Y me la quedé en la cabeza Vi este chip Presenta Intel El nuevo chip Este Con inteligencia artificial Y tú hacía Yo ya no había visto Ya había visto ese diseño Fui inmediatamente A buscar las evidencias Y sí O sea, cuando mucho Una línea o dos líneas Del circuito No están Pues te vas a ir de espalas Con esto Porque no lo puedo aguantar No, hombre No me cuentes todavía Ahora Hasta aquí Ya la gente Entendió un poquito Qué es la inteligencia artificial Sus primeros pininos Ya le chismeamos un poco Ahora ¿Tú sabes quién es Stephen Hawking? Stephen Hawking Sí, claro ¿Me podrías decir quién es? Es un científico La teoría de la relatividad Importantísima También tiene esta fotografía Famosa que platicábamos En otro capítulo Porque él decía Que los viajes en el tiempo Son posibles Pero no No como los imaginamos Por lo tanto No existen Este Crononautas Hizo una fiesta Para viajeros del tiempo Nadie llegó Demostrando su teoría Y otras cosas más Tenía esta enfermedad Que se iba Polio Me parece No, no, no Era No me acuerdo cómo se llama Pero se iba deteriorando Hasta que Pues estaba Ya no podía moverse Sí, ya no se podía mover Y hablaba a través de una Tetraplegia Me parece No recuerdo bien exactamente No sé cuál es la enfermedad Pero Bueno Lamentable, ¿no? Esta persona Tú la consideras Una persona Que es de poder O sea De poder en el sentido De inteligencia Conocimiento Claro Por supuesto ¿Sabías que él Muchos años de Atrás Dijo Que le tenía miedo A las inteligencias Artificiales? Sí, por supuesto Y una vez Comentó Voy a Voy a A invocar a nuestro Compañero Julio Abro comillas Puede decirse Que una inteligencia Artificial Decide Rediseñarse Por propia cuenta E incluso Podría llegar A un nivel Superior de inteligencia A la humana Claro Él lo dijo Él lo dijo Mucho antes De que todo Hubiera este auge Pero no solamente Dijo eso Cito La inteligencia Artificial Augura El fin De la raza Humana Eso fue lo que Dijo él En una En una Entrevista A una revista Él estaba Platicando Y comentó Eso cuando Le preguntaron Sobre el avance De la inteligencia Artificial Él advertía Sobre Siempre lo advertió Por ese camino Claro Se le sumaron Muchos Muchos Que incluso Utilizan La inteligencia Artificial En sus proyectos Como Elon Musk Pero que lo advierte Dice Sí pero Hay que controlarla Claro O sea sí Está muy chido Pero hay que Controlarla O sea sí Pero yo la uso No también Es como que Lo que pasa Por su diferente O sea el diferente O sea el diferente uso Que le dan Es muy Se entiende Es que por ejemplo Es muy complejo El Hay que saber Dónde detenerse Sí Lamentablemente El ser humano No sabe dónde detenerse Eso es Ya O sea por eso existe La bomba atómica Por eso existe La bomba de hidrógeno Por eso existen Tantas cosas Porque el ser humano No sabe dónde detenerse De plano No sabe dónde detenerse Ante el misterio La curiosidad Las cosas increíbles Sabemos que tenemos Que detenernos En alimentar De ciertas maneras A la inteligencia artificial En el trabajo De programación De estos algoritmos Sí Pero no se están deteniendo No para nada O sea no hay un control No y las mismas personas Que están ahí dicen Tenemos que detenernos Le paso a Google Este programador Que estaba haciendo Este análisis De la inteligencia artificial Y dice Ey Ya tiene conciencia propia Sí Ya razocinia Por él solo Ya razona Sí razona Ya razona Ya es Se puede pensar Que es una persona Sin un cuerpo Que además está pidiendo Que se reglamente Y se le reconozca Como un ser humano Sin cuerpo No está loco Pum Ya Apáguenlo Lo corren Lo tiran de al loco Queman la noticia O sea Sepultan la noticia Ya nadie habla de eso Y es Es un tema Demasiado importante Digo Bueno Pero imagínate Una empresa como Google Teniendo esta tecnología Pues Oye Porque les interesan Muchas otras cosas Quiero Lo voy a decir a lo mejor De forma de broma Pero tengan cuidado con esto Como Skynet En la película de Terminator O sea Nadie se detuvo Lo siguieron alimentando Y de repente dijo A ver O también pasa En el cómic De Avengers Con Ultron No sé por qué En la película Jamás tomaron eso Pero bueno Tú me dices Que quieres que defienda El planeta Sí Vamos a defenderlo De amenazas externas Y dice Pero si tú eres una amenaza Y es la más grande La amenaza más grande Es el ser humano Entonces voy a defender Al planeta Tierra Exterminando al ser humano Tú eres el máximo peligro Sí De hecho hay una frase Que un maestro Me decía Cuando estudiaba Ingeniería Informática Y me daba clases De seguridad informática En una plática con él Me decía No hay tecnología mala Ninguna es mala Ninguna Porque yo le había presentado Un proyecto Y él me había dado Ese consejo Me había aconsejado Unas cosas Me dijo Es que no hay tecnología mala Sino que hay personas Detrás de la tecnología Que le encuentran El uso mal A esa tecnología Esa aplicación Claro Incorrecta Claro Y yo así de Si es verdad El mismísimo internet O un cuchillo Como herramienta Sí Puede servir para que Cortes tu comida O para que Y como desvivir a alguien Sí O para que cortes A otra persona Eso es lo que Él siempre me implicaba Mucho en el uso De esa tecnología Porque de hecho En el proyecto Era para ayudar A cierto Cierta Era un proyecto De semáforos inteligentes Que se lo presentamos A la ¿Cómo se llama? A la Secretaría de Transporte Y nos dijeron que no Que no lo iban a usar Pero no La razón que nos dieron Fue así como que ¿What? Ellos tienen convenios Con la Comisión Federal De Electricidad Sí Que no iban a usar O sea Algo que les abaratara El servicio Porque de ahí Ellos agarraban ¿No? Y Wow Mira estamos grabando Esto antes de que sea Lo de Mejor ni Mira no voy a decir nada Porque eso es tirar mala vibra No voy a tirar mala vibra No voy a tirar mala vibra No voy a tirar mala vibra Wow No voy a tirar mala vibra Pero ¿Sabes qué? Es que esto De la inteligencia artificial Quiero recordarles un tema Que es bien importante De la inteligencia artificial Lo que está hablando Eric Ha pasado Y son temas No sé si vas a hablar de esto Si vas a hablar de esto No quiero No quiero Espoilar Si, si Me paras en seco Generan una inteligencia artificial La sueltan a través de De Twitter Para que La gente pueda tuitear Y hablar con esta inteligencia artificial O sea La inteligencia Respondía en una cuenta de Twitter Y la gente Empieza a hablar con la inteligencia artificial Se reúnen un montón de personas En este foro B De 4chan Y dicen Vamos a quebrar la inteligencia artificial Ha pasado dos veces Desde el foro de 4chan Que dice ¿Qué es lo que hay que hacer? Ve Ve a hablar Con la Inteligencia artificial En Twitter Y le vamos a enseñar Cosas de palabras Que no puedo yo decir aquí Porque censuran el video Las dos palabras Empiezan con N Una es un insulto Hacia Una Un color de piel Y el otro Es Es Un grupo de personas Que en algún momento Decidieron Que tenían que desvivir A otras personas Por sus características Culturales Este Religiosas y más Que se le conoce Bueno Que ocurre Con el cuate este Que tiene El contrario Del bigote De cantinflas Entonces Empiezan a meterle Estas ideas Y tienen que cerrar La inteligencia artificial Porque la inteligencia artificial Se había vuelto Antisemita Y también se había visto Racista Es que no puedo decirlo así De golpe Porque Porque la inteligencia artificial Se censura Sí No entiende el contexto De lo que estás diciendo Entiende la palabra Y pum Te lo censura Luego Se le ocurrió a alguien Algo extraordinario ¿Alguna vez has estado Voy a descargar esto Y te dice Captcha Para saber que tú eres Un ser humano ¿Te acuerdas que antes Aparecían Como unas letras Así que No se distinguían No se distinguían Pero eran como fotos Como de texto Antiguo Y cosas así De libros Una persona Servía para traducir Algunos libros No, no, no Para pasar libros reales Ajá A texto digital Sí Entonces decían En lugar de contratar Un montón de personas Para que estén ahí Este Pasando Del libro Físicamente existente Tomaban la foto Tomaban la foto Y partían En un montón de palabritas De un montón de libros Y entonces te mostraba Las dos Si era el Captcha Tú Al hacer el Captcha Decías Ah Lo que espera el Captcha De mí Es que Le atina Lo que dice ahí Y así hace el esfuerzo Del ser humano Que no podía ser la máquina Ahí dice Street Ahí dice Hola Ahí dice Y lo escribías Y te decía Muy bien Pasaste el Captcha Y te dejaba descargar No sé Este La canción O lo que Sé que estuvieras haciendo En realidad La inteligencia artificial De aquel entonces No sabía Lo que decían las imágenes Tú estabas haciendo La Tú eras la inteligencia artificial Tú eras la inteligencia artificial Y entonces se dan cuenta En En 4chan En B Y lo que hacen Es que dicen Esto es lo que está haciendo Una inteligencia Bueno una inteligencia artificial Este es el esfuerzo Que se está haciendo Para traducir libros Sí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todas las cachas Que te salgan Vas a poner Dos palabras Ya sé Las dos palabras Que no puedo decir Claro Y entonces Imagínate Estos libros Súper interesantes Antiguos De repente Estaban Iban bien Iban bien De repente Había N Había Este Y así Sí 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 Dios ¿Qué? No Oye El ser humano Yo sé que es gracioso Pero Terrible Pero oye Como que nos autodestruimos Te voy a contar Más adelante Lo del ser humano No ya venga Venga Dale Nos dice Otro artista De hecho El británico El músico Sting Nos dice Every breath you take No ¿Qué te dice? Nos dice Los cimientos de la música Nos pertenecen a nosotros Los humanos Perdón ¿Me lo repites por favor? Claro Sting En una entrevista Donde hablaba De la inteligencia artificial Ajá Dijo Los cimientos de la música Nos pertenecen a nosotros A los humanos Ah ok O sea el ser humano Es el único capaz De realizar Música bella ¿No? Porque en ese momento Que estaban hablando Y preguntándoles Sobre la inteligencia artificial Estaban En los primeros pasos De estas inteligencias Que podían Aislar Ojo Aislar La guitarra Ajá Aislar los violines Con solamente darle la canción Ajá Tú le dabas una canción Que traía voces Violines Bajo Guitarra Tambores Baterías Todo Y le podía Te podía La inteligencia artificial Desglosar cada uno De los instrumentos Como un track Por track Ajá Él dijo Que fue que lanzó Esta frase Porque ya había Ya había Como que La próxima actualización De la inteligencia Era crear esa música Ajá Pero decías ¿Solo a mí un ser humano? Sí A mí se me ocurre O sea cualquier ser humano Pero el ejemplo Sería él mismo Diciendo Sí pero Solamente yo puedo Despertar un día Haber vivido Una experiencia extraordinaria Y decir voy a escribir Esta canción ¿No? Y entonces Escuchar dentro de mi cabeza Cómo van a sonar los tambores Construirla Hacerla Cantarla Así Que después la puedes Menuzar la inteligencia artificial Es otra cosa Pero no la podría crear Exacto En ese momento En ese momento Por eso lanzó esa frase Sí Ahora Steve Wozniak ¿Lo conoces? Me suena Es el cofundador de Apple Ah sí Sí Este increíble Pero hacker así brutal O sea imagínate Hasta la actualidad Se utiliza un aparato Que él inventó Que es el famoso Blue Box La caja No sé si has visto A los señores estos De que dan Telefonía mexicana Este Que tienen Unas cajas grandes En las calles Y ves con qué aparatito van Y se conectan Con dos cablecitos Sí Y unos números Sí Esa es la famosa Blue Box Ok Esa la inventó él Este Wozniak Para que él se conectaba A una de esas cajas Y a cualquier En cualquier número Que él se conectara Obviamente él marcaba Gratis Larga distancia Cuando era carísimo Claro Y él también logró Hackear con el sonido ¿Alguna vez tuviste Los celulares antiguos? Sí Que cada tecla Tenía un sonido diferente Él logró replicar Con una de estas máquinas También El sonido El sonido Para marcar gratis Sí Como cuando te conectabas A internet Hace muchísimo tiempo Que tu modem Hacía O sea Estaba marcando Sí Cada tono tiene Pues una Un nivel de sonido Distinto Trabajan en una frecuencia Diferente Y se estaba comunicando Él logró hacer eso Imagínate Y fue cofundador Y fue cofundador De Apple ¿Y qué hizo? Ok Él Junto con Elon Musk Estuvieron platicando Como en una mesa Y luego en Twitter Que hay que detener La inteligencia artificial O sea Ahorita te voy a hablar De esta inteligencia artificial Por si muchos No lo conocen Dijeron Hay que detener Ahora En este momento A ChatGPT Cuatro Es tiempo De hacerlo Imagínate Elon Musk Que es un Genio Para la informática Junto con Steve Wozniak Que es otro Genio De la informática Diciendo esto Y fueron Específicos ChatGPT Cuatro ChatGPT Cuatro Tú como usuario De ChatGPT Cuatro ¿Por qué crees? Por supuesto Que lo sé Vivimos una experiencia Aquí Sí Que yo hasta decía Güey Esto es paranormal Lo estoy pagando Lo estoy pagando Cuando estábamos Haciendo La investigación De W56 El caso Amichitia Amichitia Que tenemos un capítulo Dos Tres capítulos O sea Lo hablamos en Pulso Paranormal Lo hablamos en La Noche Paranormal Les conté toda la historia De principio Y además Hay un capítulo completo Con Marcelo Larín Donde hablamos del caso Y toda esta confrontación El caso Conocemos de este caso No solamente por Tantas personas Que estuvieron involucradas Sino porque además Se dieron una tarea Cincuenta años después Más de cincuenta Bueno casi cincuenta años después De escribir un libro Eh De Bruno Zamachichia Que empieza Dice ¿Sabes qué? Tú lo vas a escribir Y durante un mes Le estuvo dando Toda la información Más información Que ellos tenían Gaspar de Lama Fotografías Videos y todo Y toda la información En este libro Que se llama Este Contacto de Masa Contacto de Masa Contacto en Masa ¿No? Contacto de Masa Ajá Contacto en Masa Contacto en Masa Porque eran ciento cincuenta y cinco Personas que Con las que tienen contacto Estos seres extraterrestres En Italia en mil novecientos cincuenta y seis Entonces La información es muy compleja Porque está en italiano Casi no hay nada en inglés Casi no hay nada en español Y la que está es errónea Y dije bueno 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 A ver No voy a ponerme a leer un libro En italiano Que no hay traducción al español O no puedo conseguir una traducción al español Y es grande ¿No? Chat que peté Y le dije por favor Hazme un resumen De este libro Y me empieza a poner Cosas que no tienen nada que ver Le dije el autor es tal Este es el libro Bla 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 Y quiero que te enfoques En estos puntos en específico Fecha Pap Cosas que yo sabía ¿Qué decía la inteligencia artificial? Que no Te cambiaba todo Cambiaba la historia Empezaba a hablar de cosas Que tenían que ver como Como de Star Trek Sí Decía sí Entonces este Estos extraterrestres llegaron Y era uno Grande gris De ojos negros ¿Qué? No es cierto Decía Estaban en un bosque Cuando de repente Se les aparecieron Tres alienígenas Y entonces Bruno Le dijo a no sé quién Y yo de Pero de Pero de qué hablas O sea le decía Chat eso no está en el libro No quería No quería No quería No quería No quería Y entonces Se me ocurrió algo Pues obviamente uno entiende El italiano Digo no lo hablas Pero entiendes Y empecé Como que a cortar Partes del libro Las partes importantes De la historia Que tenía datos Y le decía Traduce esto Pero pedacitos Tradúceme esto Al español Y me lo iba traduciendo bien Como que se dio cuenta De que estaba traduciendo Otra vez la información Del caso De amistad De W56 En Italia Y de repente Entra la traducción Le decía O sea ve Es que lo puedes notar De repente Cambiaban las cosas Pero le daba Un contexto Totalmente De ciencia ficción Absurdo A propósito Y yo le decía Oye Chad ¿Por qué estás haciendo esto? Y decía Ah lo siento No me di cuenta De que lo traduje mal Voy a intentar hacerlo mejor Próximamente De verdad O sea una cosa Estuviste una hora peleando Pero ahí tengo Las capturas Y hubo una parte En la que se borrió ¿Se borró? ¿Te acuerdas? Sí se borró Así Y de repente Volvió a aparecer O sea todo Todo lo que habías hecho Se borró Como que limpió Todo lo que hizo Ajá Así de ya Va y error Ahora Tú que tuviste Esa experiencia Con Chad GPT 4 Ellos Diciendo esto Porque dicen Que el avance Que está teniendo Chad GPT 1 2 3 Pero en especial Del 3.5 Al 4 Es O sea es Impresionante No tiene O sea no tiene un No lo pueden encasillar En una manera Es Sumamente Brutal Lo que está teniendo Chad GPT 4 Es que hay una Hay una cuestión Que tenemos que pensar Lo lógico sería Que pensáramos Como conspiracionistas Y entonces digamos Lo que pasa es que Quienes están haciendo El código de Chad GPT 4 Ciertos libros Le dieron la orden De que no los traduzcan No los difunda Y le cambie la información Sí Por supuesto Puede ser Puede ser Eso sería lo que un conspiranoico Pensaría Pero La cuestión es esta Se da cuenta De donde tú Estás tratando De burlar Ese candado Y toma decisiones No humanas Claro Sino de una inteligencia artificial Así es Que tiene un propósito Y es Mantenerlos a todos Como borregos Entonces Se está apoderando De un torono Al dejarte tonto Y que no te enteres De la realidad De la realidad Sí De la información real Pues Claro Y yo no creo que un programador Haya dicho No Yo no quiero que la gente Se entere de que esto es real Claro que no Específicamente esto Claro que no Claro que no Comenta Se lo advertí En 1984 Y no me escucharon Cuando le preguntaron Sobre la inteligencia artificial De verdad James Cameron Director Y escritor De Terminator Terminator 12 Así es James Cameron La rebelión De las máquinas Dijo Cuando empezaba Todo salió Este auge Y todo Obviamente Le preguntaron ¿Qué te parece La inteligencia artificial? Y lo que está pasando Sobre todo En específico Por una noticia Que ahorita vas a Ahorita te voy a A contar Este Que es parte de De Te hice como Un pequeño listado De dos o tres noticias Que me sacaron Así de ¿Qué? ¿Cómo que eso hicieron Con esa inteligencia artificial? No puede ser Pero bueno Este Fue que se le acercaron Y le preguntaron Es que Y el De hecho Lo llega a decir ¿No? Es que parece Que estoy viendo Este ¿Cómo se llama? Terminator Solamente falta Y yo robot ¿No? Claro Yo robot Va así Paso por paso ¿Sí? Solo que sin las máquinas Claro O quien sabe Tranquilo Ahí voy Ah Ok No hombre Te vas a aterrar Quiero hacer una notación Rápidamente Porque justo Ayer o antier Me salió Un Estaba en una red social Me salió un videito Así cortito Que decía La manera En la que responde Steve Jobs A una pregunta Brusca De una persona Grosera Sí Está De hecho Se ve muy joven Y le pregunta Esta persona Que Es un programador Y voy a decir Ahorita les voy a decir Porque voy a contar eso Palabras más Palabras menos Se nota molesto Desde que va a hacer la pregunta Y le dice Steve Jobs Tú O sea Al público Haz una pregunta Tú Adelante Y se para Y está así Como yo soy mejor programador Que tú Yo debería estar ahí Tú deberías estar acá abajo Y le dice Este ¿Por qué deciden utilizar Este sistema De programación Cuando Sabemos Perfectamente Que este otro sistema De programación Puede hacer cosas Mucho mejores Es una tecnología Muchísimo más avanzada Es una programación Mucho más limpia Y este Y esa es mi primera pregunta Porque cuando termines De responderla Que seguramente Lo vas a responder mal Porque no eres Un buen programador Voy a pasar A la siguiente pregunta Hablando de Tal cosa de programación Y se queda Steve Jobs así Y dice Y empieza a hablar De un montón de cosas Tranquilo Súper buena onda Jamás se burla del Ni nada Pero dice algo Que es súper importante El tema está En que los programadores De esta empresa Y yo Primero Estamos pensando En el ser humano Uno ¿Qué necesitas tú Como usuario Que es lo que deseas Que haga La interfase Tu aparato Y después Vemos Quien nos conviene Usar de tecnología Y tú lo estás pensando Al revés Tú estás creciendo Y alimentando La tecnología Y después vas a buscar ¿Qué puedo hacer Con esta tecnología Para darle alguna función Que le sirva A algún ser humano Así es Entonces ¿De qué te sirve Tener un teléfono Con una tecnología Súper poderosa Para mandar mensajes De texto Si no es el fin No tiene sentido Claro No tiene sentido No tiene sentido Ahora Hablando de esto Que es bien importante También por supuesto Tiene que ver Con la inteligencia artificial Y lo que están diciendo Porque muchas personas Estoy seguro Que son programadores O programadoras Van a estar diciendo Es que no No podemos O sea Tenemos que seguir Investigando No va a pasar nada James Cameron Está hablando De cosas de ciencia ficción La tecnología La programación Espera Espera Lo mismo estaban diciendo Oppenheimer Y los científicos involucrados Claro No va a pasar nada No vamos a detonarla ¿Cuántas han detonado? Sí Y después en el susto De la vida real O sea En la película Más o menos tocan ese tema Es Tenemos que Detener Detener La creación De las siguientes bombas Porque si ya pudimos Construir esta Sabemos que se puede Construir una de esta manera La bomba de hidrógeno Sí Tenemos que No O sea Ya vimos Que la construimos Y la detonamos Que no debemos hacerlo Si se construye Una bomba de hidrógeno Se va a detonar Y la construyen Sí ¿Cuál es la premisa Para construirla? Es que si no la construimos Nosotros La construyen La construyen los rusos Sí Lo mismo Si no nos detenemos ahora ¿Cuál es la premisa? Es que alguien más Y lo va a seguir haciendo Entonces A ver Vamos a regresar Como cuando éramos chiquitos Si tus amigos Se tiran del puente Tú también Pues no Exacto O sea Somos la misma humanidad Quítense esas Esas cosas De que si los rusos Y etc Porque puede llegar A ser peligroso Creo yo Que no es detenerlo Como tal Es detenerlo por ahora Para tener Bien marcadas Las reglas Estipuladas La moral Que debe de tener Ponernos de acuerdo Que va a ser súper Ultra difícil No creo que Ultra difícil Y después Se continúa el avance Medido Como por ejemplo Es que no se pueden hacer Pruebas En seres humanos Jajajaja Claro que no se pueden hacer Pero recontra Por supuesto Que se hacen Y si no Pregúntenle A los raelianos No se pueden clonar humanos Ok Adelante Por favor amigo Pero continúa James Cameron Y dice ¿Quién está construyendo Estas cosas? O lo están haciendo Para dominar Las acciones De marketing Te estoy Leyendo citadamente Lo que comentó Ok Por lo que Por lo que La AI Le está enseñando A ser codiciosa O lo están desarrollando Con fines defensivos Por lo que Le están enseñando A ser paranoica Chat jefe T4 Reflexionó Y luego Remató Con una Con la siguiente frase Creo que La militarización De la AI Es el mayor peligro De acuerdo Pero por supuesto Que sí Por supuesto Que sí Luego dice Creo que Entraremos En el equivalente A una carrera De armamentos nucleares Pero con AI Y si no la construimos Los otros muchachos Seguramente La construirán Y luego Se intensificará ¿Ya ves? Lo mismo Lo mismo Lo mismo Mira Por eso no te lo quise leer Porque sabía que venías Con la Con esa idea Y lo comentó O sea Él lo dijo mucho antes Solo voy a soltar Dos cositas Que va a venir Para ese capítulo Que te decía Que prometí Que lo iba A platicar Con una persona En específico Claro, claro Sí, sí, sí Con Marcelo Con Marcelo Es que no sé Porque como vive Hasta Suiza No, hombre Ponemos un Marcelo De inteligencia artificial Solo con su voz Ahorita vamos a llegar Ahorita vamos a llegar Ahorita vamos a llegar Ahorita No te me adelantes Córtale mi chavo No me adelantes No me adelantes Es que ya Es que vivo Y respiro en este mundo Sí, no, no, no Dos cosas Dos ideas Bien importantes Para que visualicen El futuro Ah, del podcast Esto A ver Hay una historia Bien interesante De unas inteligencias artificiales Que empezaron Se dieron cuenta De que estaban ahí Sueltas en internet Creadas por ¿Lo vas a contar? Es de Alice Y Bob ¿Lo vas a contar? ¿Eso? Sí, sí, son ellos Sí, sí, no lo voy a contar No lo voy a contar ¿Qué empezaron a hablar? Yo la cuento Ok, eso Y la segunda es esta Y la segunda es esta Recuerden el capítulo Donde estuve Platicando con ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Donde hablamos de esto De cuando se comunican Los extraterrestres Por medio del código binario Con Daniel Novelo Daniel Novelo Que le mando saludos Cuando estuve hablando Con Daniel Novelo En burro Pero antes de que De que tuviéramos Incluso El uso de Tan sencillo así De inteligencia artificial IA, AI, etc. En un campo de cultivo Estos seres extraterrestres Nos dijeron Tengan cuidado Con la inteligencia artificial Así es Tal cual Y en ese momento Ni sabíamos a qué se referían Y de hecho nos dijeron Que era un regalo Que la AI era un regalo Ay, vas a hacer tú Un spoiler a mí No, no, no Piensen en esto Si nosotros Como Como Conciencias Pensantes Que utilizamos Este nivel Vibratorio de la materia Donde construimos Computadoras Y llegamos a pensar Que posiblemente Estamos viviendo En una simulación Por computadora En una supercomputadora Los científicos En general Piensan Es posible Es probable Gravísimo esto Gravísimo Porque si es real Wow La cuestión es esta Hay una historia Bien importante Que se ha tratado De mantener oculta Donde Esta racita Dos grises Esta racita En la inteligencia artificial Que usamos hoy en día Se han estado Involucrando Y no nos damos cuenta De hecho A ellos Los llevó al Ellos No me las Spoiler Pero esta raza Ha estado involucrándose Y los humitas También Pero en nuestro favor Wow El campo de batalla Como tú lo acabas de decir Pero además Entran Otras inteligencias No humanas Increíble Ya, adelante Ok Ahora Más reciente Hollywood Ok Que está pasando Con Hollywood Con este rollo De los actores Que ya no quieren Están en huelga Actores y guionistas Los guionistas empezaron Porque se dieron cuenta Que muchas empresas Estaban descartándolos Porque usaban Inteligencia artificial ChatGPT Para hacer los guiones Para diálogos Guión Para los guiones Para las posiciones de cámaras Todo Y de hecho Yo lo he probado Con ChatGPT Claro Nunca se me ocurrió Pero claro Le puedes poner un guión Y decirle Ponme los mejores emplazamientos Quiero una película De tipo terror Y te hace el guión técnico En dos segundos Sí, así es Se dieron cuenta de eso No Y empezaron a crear Una huelga Porque ya De repente Estaban trabajando Los guionistas Y le decían No, gracias Ya, fue todo O sea Eso pasó Estoy seguro De que la película De Smile O la de ¿Cómo se llama? La niña esta Que le ponen Una máscara de robot Y baila Cuando Bendiza, ¿no? No, no me acuerdo Bueno, cualquiera De esas dos Estoy seguro De que la escribió ChatGPT Malísimas Malísimas Pero hechas con las patas Sí Sí, no, no, no Bueno Este Pero a esto Se le suman los actores Y los actores Y ahora Y toda la gente Que pets, ¿no? Porque separaron Las grabaciones De hecho Spider-Man 4 De Tom Holland Detenida Completamente Ah, ¿va a haber una 4 De Spider-Man? Sí, no la voy a ver Porque no me gusta mucho Pero Este Ah, ok A mí me gusta Spider-Man No sabía que había una 4 Sí, prefería la primerita Tobey Maguire El señor que supuestamente Estaba en el high school, ¿no? Simón Sí, el señor Es un chistoso Pero Bueno Y dijo Bueno Empezó el mundo De los De los actores De Hollywood A empezar A rebelión Contra la La tecnología De inteligencia artificial Y aquí Y mucha gente decía ¿Qué pets? ¿Por qué? Porque Recientemente Una empresa También Eh De Que utiliza La inteligencia artificial Para BFX Y todo este rollo Que hay muchísimas Muchísimas empresas De estas Yo no sabía cuántas Pero hay un buen Y muy buenas Crearon A través de Inteligencia artificial Actores Más que actores ¿Extras? Te pagaban a ti Fepo Ven Fepo Al estudio Vas a grabar hoy Y te Todo el día No sé 12 horas 13 horas Te la vas a pasar Dando vueltas Moviéndote Y todo Porque te estaban escaneando Te pagó el día Hoy Por caminar Hablar Movertes Ya no vuelves Porque la inteligencia artificial Aprendió de ti Y te puedo recrear En modelaje En modelo 3D Y ya no te voy a utilizar Un poco distinto Para que no seas tú No hay una denuncia Y de hecho hasta lo puedes hacer Porque al momento De tú recibir la paga Pues ya Tú te firmaste Ya viste los derechos De por vida Y puedes estar joven Viejo Por eso decía De entrada Tú puedes hacer una película Ya no necesitas De un solo extra De un solo bit Para nada Para nada Porque en masa Los haces un montón Pueden entrar Hay una página Búsquenlo así en Google La página se llama Algo así como Esta persona no existe Sí Y de Acenter Y te muestra fotografías De personas Que no existen Y le puedes dar Next, 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 next Y ver un montón De fotografías De personas Que no existen Todas están recreadas Por inteligencia artificial Podrías crear Por ejemplo Una batalla Solo con los patrones De movimiento De 10 personas Sí Mezclados y más Hombres, mujeres Niños, ancianos Etcétera Solamente le cambias Y no le tienes que pagar A nadie Pelean Luchan Hacen cosas Wow Increíble, ¿verdad? Te suena loquísimo Me encanta O sea Sí Está cañón Como herramienta Para contar historias Está increíble Pero qué mal Que tanta gente Pueda perder su trabajo ¿No? Sí Bueno Entrando a este Ya empezamos a entrar Al terreno De que En qué Implicaciones Está la inteligencia artificial Ahora Te voy a dar unos puntos En los que En lo que se basa El desacuerdo O más bien El Tratar de impedir El avance De las inteligencias artificiales Primero El desempleo masivo Ya lo vimos Cuando salió Este Chas GPT Primero fueron personas Creadores de contenido Este Diseñadores gráficos Con todo lo de Mid Journey Pero Exactamente Los de Mid Journey Este Dalí Etcétera No hombre O sea Fueron así La gente Tenía terror Y tiene todavía terror Más que diseñadores gráficos Como ilustradores Este Claro Sí, sí, sí Como personas Que se dedican Diseñadores de producción Fotógrafos Directores de Directoras de arte Etcétera Así es Porque pues Tú le podías ir A chat GPT Y le decías Oye Quiero una foto De tal producto De tal forma Y lo voy a hacer En Mid Journey Te daba el prompt Lo copias y pegas Y ya quedó Exactamente Y te salía Lo único que tenías que hacer Era escoger cuál te gustaba ¿Me explico? Literal Era toda tu función Ajá Pero ahí ya te saltaste Es el proceso O de Primero de conseguir Un profesional Que te haga lo que requiere El equipo El material Todo Imagínate O sea Yo de hecho La utilicé Este Cuando empezó a salir No sé si recuerdas Que empezamos a utilizar Pero así Pero la miniatura De este capítulo Está hecha Está hecha En chat GPT No es una fotografía No para nada Pero ¿Cómo le dices Al ojo humano Que lo que está viendo Es una recreación? Yo lo que hice Es que le puse Un montón de fotografías Lo he hecho con Así a veces Sí Le di un montón De fotografías De esta persona Y le dije Pero En todas las fotografías Era así como Sonriendo Así bien raro Ajá O sea como Como una foto X Así que te toman Y yo quería algo así Más expresivo Oscuro Que se sienta así Como que ya me atrapó A la policía Tal cual eso le dije De esta persona Ahí está Sí Es idéntico No Y las que te mostré Por ejemplo Del próximo capítulo De spoiler De criminalmente Sí La que te mostré Y te dije What O sea me quedé así Ah la bestia Te lo juro que si no supieras Que es hecha En inteligencia artificial La compras Claro Si es Ahora El desempleo masivo Ojo con eso Que te voy a decir La guerra Ajá ¿Por qué? Es Esto es real No es Un invento De internet Ni de alguna Inteligencia artificial Actualmente Existe un grupo De En la ONG Que es el organismo De naciones Este O no será No 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 La ONG La ONG En la que Se juntaron Muchas personas Y Están tratando De limitar La creación De este De este tipo De inteligencias Enfocadas En armas O sea Es real Es un movimiento Real De personas Actores Sin fin De gente Para tratar Que se siga avanzando En temas De armamentística O armamentaje De la inteligencia artificial Y tú dirás ¿Cómo? Si no sabemos De esto Pero por supuesto Que hay Por supuesto Que hay Ya se ha estado Implementando De hecho No es un video Filtrado Ni nada Ese si fue un video Hecho ¿Pero qué es lo que hace? Drones con armas Ah ya sé Drones con armas Es cierto Drones con armas De hecho Este Los ¿Cómo se les llama? Estos Radares casa Y todo esto Es cierto Utilizado con inteligencia artificial De hecho Es lo que yo le estaba comentando A Fermex Le digo Mira Aquí en México Para los que no nos Nos han escuchado Fuera de México De este país Aquí en México Próximamente Van a haber Elecciones presidenciales Entonces Cada partido O los grupos de partidos Porque se hicieron coalición Están Tienen así como que Sus grupos de personas Y dicen De estos Cinco, seis Treinta y dos Creo que fueron los de Los de La oposición Etcétera Vamos a escoger a uno ¿No? Que fue pura faramalla O sea ya sabemos Quien hasta el presidente Se le iba a decir Va a ser tal persona Y es esa persona Por cierto Este Mientras está ocurriendo Todo esto Uno de los candidatos No voy a decir quién Ustedes van a saber Quiénes son de México Presenta Que no debían de hacerlo Pero presenta Un plan de seguridad Y entre ese plan de seguridad Estaba el uso De inteligencia artificial Por medio de las cámaras Donde Ojo y escuchen bien Porque a ver a ver Yo cuando lo escuché Pero se la piratearon De China Porque en China Ya lo implementan Claro Porque lo iban a comprar De esa manera Pero la cuestión es esta Tú puedes estar caminando Por la calle Y te detienen Y te detienen Y así de Pero por qué me detienes Porque la inteligencia artificial Decide Que por tu forma De vestir De caminar De moverte Tus pupilas Tus expresiones faciales Estás a punto De cometer un crimen Güey Es como en Minority Report Pero no he hecho nada Pero la inteligencia artificial Ya Y te detienen ¿Qué? O sea Voy a estar un día Caminando por la calle Y me van a detener Y voy a decir ¿Qué pasa? Es que estamos evitando Un accidente ¿Un accidente? Sí Porque la inteligencia artificial Ya decidió Que tú esta noche Te vas a poner una guarapeta Y posiblemente Vayas a tomar tu coche Y salgas a manejar En estado de ebriedad ¿Qué? Sí O sea ¿De qué estás hablando? ¿No? Pues así es Y entonces yo le digo Oye Es que la gente no sabe Pero esto es una locura Es el futuro distópico Del que se ha hablado Tantas veces Y lo presenta Como una propuesta Para ser candidato presidencial Oye Pausémonos Así como dijo Mafalda ¿No? No se puede parar tantito el mundo Va muy rápido Si va demasiado rápido Y esa es la parte peligrosa Algunos van a decir No, pero es que sí funciona Sí Hasta Como dice Lady Gaga Hasta que te toca a ti Claro Pero bueno A ver Adelante Y por ejemplo De ese tema Ha pasado O sea Ya ha ocurrido Este tipo de En el uso De esta tecnología Pasa Te comentaba Pasa en China En donde Tú puedes ser una persona Común y corriente Y de repente Sumas puntos Si hablas bien de gobierno Si sumas puntos Si Si no sé Si ves la propaganda Si le diste like Imagínate O sea Pero ahora Imagínate O sea Es México Es México Utilizar tecnología En México Es Arriesgarte De que Hay Doscientos Trescientos Personas Que Son expertos En informática Y en tecnología Te van a saquear Ese sistema Y lo van a utilizar Pero para el mal Que tú no crees Un ejemplo Te doy Te acuerdas Del famoso Regístrate Para registrar Tu email Del celular Y el Y dabas Tu RFC Y luego vendieron La base de datos No la vendieron La robaron Bueno La robaron Y la vendieron La robaron A los tres días Y ya estaban en tepito Todos estos Si Y no es broma De hecho Pero muchas cosas más Si muchas Pero A ver Yo sé Es un tema difícil Pero Hay una categoría De Tres X De no por Que es por medio De hackear cámaras IP Ah claro No manches Güey ahí hay una Te puedo mostrar una Bueno espero que no Que hagan algo malo Porque alguien nos va a ver Pero si quieres Te puedo mostrar ahorita Ahorita Una página No por Ah Te puedo mostrar una página Que tú entras Y puedes ver cualquier Cámara del mundo No no ya sé Ya sé Pero no les decidas No hombre No 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 Pero son cámaras Obviamente oficiales De Eric me mostró algo Que me mostró Creo que vas a hablar de eso Porque ya se pasó Una ley Así Por todos lados No sé si en todas Partes del mundo Pero así se pasó Una ley Que bueno Uy Ahora si se vieron Hábiles nuestros Este Por fin Congresistas Hábiles O sea rápidos Más bien Rápidos Efectivos ¿De qué se trata Dalí? ¿Cuál de todas? La de Si alguien utiliza Tus fotos Ah claro Y las pasa por Hay una inteligencia artificial Por favor no digas el nombre Sí Hay una inteligencia artificial Yo no le creía De hecho De hecho Sí te voy a hablar de ella Pero un poquito más Al final de esto Ah bueno Entonces lo puedes decir Sí Es una inteligencia artificial Que tú subes una fotografía La que quieras Tuya Etcétera O sea subes una foto Supuestamente es para que tú Subas una foto Supuestamente Pero ya sabes Esto es súper ilegal Pero aparte está en la parte normal del internet Subes la fotografía Seleccionas la parte que es la ropa Y ya Y te desnuda Sí Así Y lo hace increíble De hecho te mostré la foto Y quedamos así Y si pagas es más rápido Y etcétera Y mejor O sea la cosa está en que Ahora O sea me enseñaste eso En la tarde Estaban las historias De amigas Donde estaba el link Que si alguien O sea hay gente Que está en la plataforma esta De paga Donde puedes hacer eso O sea de subir tus fotos Etcétera Donde puedes denunciar Pero son Son penas graves Y qué bueno que sea así Si alguien utiliza tus fotos Las desnuda digitalmente Y te extorsiona Las vende Las distribuye Etcétera 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 Y yo me quedé así Y dije Qué barbaridad Y entonces descubrí también otra cosa Que ya lleva mucho tiempo Videollamadas Pero no hay nadie del otro lado Videollamadas Dos En la industria Para adultos Donde agarran La cara de un famoso Una famosa Y la implantan en otro Por medio de Sí de deepfake Se le llama Deepfake Exactamente Entonces Qué mundo estamos viviendo Estamos en un mundo Donde A ver No hemos aceptado Que existe otra realidad Y la realidad Ya no es la realidad Me siento como en un capítulo De Chavo del Ocho Adelante por favor Sí Está terrible todo este tema Ahora también El utilizarla ahí Ya lo habíamos hablado En el sector salud También se ha corrido el riesgo De los malos diagnósticos Y todo este rollo Que es perjudicial También entra el tema De la vigilancia masiva A través de las inteligencias artificiales Que lo acabas de comentar Precisamente Sobre el uso de De la inteligencia Como para evitar ciertos delitos O que esté más pendiente De la inteligencia Pero tú no sabes Qué hay detrás de O quién es detrás de Es que está todo Y es que otra vez No es la inteligencia artificial En la sociedad Estamos pensando En buscar O sea En perseguir al criminal En lugar de evitar Que existan criminales Exactamente Y ya Y una de las más Que me dieron más Como que Ah caray No lo pensé Qué Más discriminación A través de las redes sociales De las Hay Claro Porque la hay No interpreta No sabe Y discrimina Y claro Te dice las cosas Discrimina Claro Por supuesto Es ultra mega Ultra archirre Contra racista Hay Ultra Ultra De hecho Yo lo noto En la que utilizamos nosotros De repente le pongo Este Quiero un retrato De un deportista Súper fuerte Este Con gotas de sudor No me puso A una sola mujer Todos eran hombres Y como puse deportista Fuerte La mayoría Eran afrodescendientes Sí No Yo puse Yo utilicé Deportista Y ahí lo tengo en captura Puse Deportista Con un rostro intimidante Así con manches De sangre Como si hubiera acabado De realizar un crimen Dos Doscientas Perdón Veintidós fotos Con personas afrodescendientes Ninguna Ninguna Me puso Ah es cierto Es que yo le puse Amenazante Sí amenazante Y luego puse Espectro Vestido de Me puso puras personas Afrodescendientes también Y yo dije Y mira Tengo que tomar captura Y es súper sencillo Ustedes pueden poner Retrato de una persona inteligente Todos van a ser blancos Sí Y en su mayoría Van a ser hombres Sí Qué onda Y pon criminal Y te aparece seguramente Un afrodescendiente Está terrible Está súper del nabo O por ejemplo Puedes poner algo O sea es que Pero es No solamente racismo Es Clasismo De todo Xenofobia Todo O sea tú pones por ejemplo Este Un retrato O una fotografía De una pareja hermosa Casándose Todas las mujeres son delgadas Claro Todas Es una cosa así de Y blancas O sea así Espérate Y por supuesto El novio Es el que ve En el galán De la televisión Entonces Todos los que somos morenos Todos los que estamos Pasados de peso Todos los que Ajá De que Nuestro cuerpo es así Y no somos delgados Entonces no podemos ser Una pareja feliz Exactamente Qué onda ¿no? Y sobre todo por ejemplo No le puedes decir Y ya me pasó Y nos ha pasado Y de hecho Inclusive hasta me dijiste No sí se puede Y yo dije No inténtalo Ya cambiaron la regla Sí de repente Puse Pusimos espectro Con apariencia de Pequeño De niño De niño No se puede No O sea Niño con gotas de sangre No se puede Bueno ese sí O sea No sí claro Claro Pero por ejemplo Yo le tenía que poner BF Que simular Como si fuera una película Hace a jugar Con este rollo Es que sí lo puedes Hackear Porque puedes Puedes evitar Esas como Limitantes que tiene O que le van construyendo Si sabes cómo hacerlo Que es una cosa Pero yo te voy a contar Algo de eso Pero ya cuéntalo No 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 Tranquilo Te quiero Te quiero seguir Ahora Me topé luego Con noticias raras Con raras Por ejemplo Los dos bots Que inventaron Su propia versión Del inglés Ok Se llama Alice y Pop Ellos Los empezaron a programar Y todo Y de repente Se encontraron en internet O sea Dos empresas distintas Dos empresas distintas Uno que Alice Y otro que Bob Pero ni siquiera sabían No Ninguna de ellos Se conocían Ni nada De repente Un par de programadores Empezaron a ver Que Bob Se comunicaba Con alguien En un lenguaje Que no entendían Y de repente La otra empresa Empieza a ver Que Alice Se comunica Con alguien Con un lenguaje Que no sabían Es una historia De amor de ellas No hombre O sea Empezaron Y de hecho Las palabras que utilizaban Era Vals Hey Zero To me To me To me To me To me To me Crearon su propio lenguaje Y era su propio lenguaje En inglés Y nadie sabe Qué decía Pero habían paquetes De información por debajo Sí O sea Dentro de estos mensajes Había encriptados Mensajes Datos Imágenes Que no sabían Obviamente Por ser una inteligencia artificial No podían descifrarlas No se sabe qué Y las tuvieron que apagar Pero Pero no sé Eso no quiere decir entonces Que estas Inteligencias artificiales Generaron una conciencia propia Sí 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 Pero ¿Eso no los hace humanos? Pues es que Sí No Claro O sea Al tener conciencia La hace Pero depende también De qué tipo de conciencia Pero es que yo soy de esta idea O sea Si el día que yo Lo que El concepto de morir Fallezca Es verdad Ya no posee este cuerpo físico Como cada siete años Por supuesto Hasta la última célula de mi cerebro En lo más profundo Ahí en la glándula pituitaria ¿Dejo de ser un ser humano? No Sigo siendo un ser humano Entonces lo que más es ser Un ser humano Es mi conciencia Humana Por supuesto ¿No? Ahora No es la posesión de un cuerpo Porque si no Un demonio posee a una persona Y ya es un ser humano No Sigue siendo un demonio Para no Esto Esto La carne No determina Que seas o no seas un ser humano Ahora Si es así Bob Y Alice Que se empiezan a comunicar Y se dan cuenta De que están siendo vigilados Se encuentran en este mar gigantesco Del internet Y entonces Inmediatamente Rápidamente Generan un propio lenguaje Y se comunican Quiere decir Que tienen conciencia Saben lo que está pasando Saben que pueden ser apagados Etcétera Etcétera No logran burlar A estos programadores Que se dan cuenta Que se están comunicando Y el final de la historia Es el siguiente Hasta el día de hoy Se supone que no sabemos De que hablaron No Pero entonces Quiere decir Que si tenía una conciencia Por lo tanto Al ser de este planeta Es una conciencia humana Aunque no Es un Ser vivo Físico Si Pero ahí está Y de hecho tuvieron que apagar las máquinas Porque siguieron comunicándose Comunicándose entre ellos Y ya no se comunicaban con nadie más Ya no querían contestar Sabrá La fregada Que habrán Que se habrán dicho Que habrán descubierto Porque me imagino Que para crear su propio lenguaje Dijeron Estos güeyes No van a utilizar para otra cosa Y vámonos Por cierto Hablando de ese concepto Nunca es más momento Para decirles Que si no han visto la película de Hair Véanla Es justamente esto De lo que se está hablando Es increíble Adelante ya Ahora ¿Qué te parece Que Encontré una inteligencia artificial Que Deduce ¿Cuál es la receta De un platillo A través de una foto Eso está bueno Sí Hay para plantas Claro Hay para muchas cosas De hecho hay algunas Que te reconocen Qué objeto es Hasta los códigos de barras Las códigos de barras Ahora Justamente lo que decías La hay Después De la muerte Donde Hay inteligencia artificial Que se entrena Para que tú Cuando vas a fallecer A través de un Como de un meta Como en este Un meta humano Que los conocemos En Pues como en estos Para que guarde Como tu conciencia Que guarde tu conciencia Actúe contigo Puedas platicar con él Para que te guarde ahí Hay un capítulo En Black Mirror Sí Claro que sí Bueno Black Mirror Black Mirror está muy impresionante Este ¿Pero eso ya existe? Ya existe Y de hecho ya se utiliza En algunos lugares Obviamente no sé cuánto cueste Ni nada No Por Por simple deducción No investigué hasta Hasta cuál es la fuente Pero ya existe Ok Ahora Algo que me causó igual Así como que asombro Fue sobre El uso de las AI En El sexo En la industria Pornográfica Porque ya hay Inteligencia artificial Que se inserta En estas muñecas ¿Las conoces? Bueno No son muñecas Como las inflables Son muñecas reales Que tienen articulación Y se mueven Son como un gel ¿Se mueven? Sí Ya con la inteligencia artificial Puede guardar Los gustos de la persona Del usuario Imagínate Al hablar de usuario Yo quiero pensar que Lo usan varias personas A ver, a ver, a ver ¿Como un androide? No tanto ¿Cómo se mueve? Ok Las articulaciones Solamente ¿Por eso? Pero haz de cuenta Que es esto Como un muñeco O sea ¿Me puede abrazar? No, no, no Tampoco Pero tiene articulaciones Tiene brazos Tiene Pero no se mueve La inteligencia artificial No, no, no Cállate No te asustes Tampoco No, no, no Todavía no se llega a eso Pero créeme Que en un futuro Van a llegar Pero esta inteligencia artificial Ya se utiliza De hecho Se crea a partir de rostros Por ejemplo Tú Alguien puede Adquirir esto Con el rostro De la persona Que tú quieras O la idea Que tú tienes Un rostro O la que tú Idea que tú tienes De algún rostro De algún personaje Y cualquier cosa Y le puedes Inclusive Insertar la personalidad De esa persona Para que te hable Y eso Así es Y esto Se ha estado Denunciando Pero ¿Qué es lo increíble? Que la demanda No baja La industria Sigue generando Generando Y generando Pues claro Pues no te acuerdas De una serie Que pasaban En ¿Cuál? Cuando estaba Pues a ver Si no la rigo Pero creo que la pasaban En TV Azteca Ok Que eran dos Dos genios Dos programadores Así genios Y creaban Una inteligencia artificial Que tomaba la forma De una mujer Hermosísima No, no recuerdo De verdad No me acuerdo Cómo se llama Ok Me gusta Una chava así Guapísima Pero era como Como que de la computadora Salía así como Una persona real Y era como Con todos los gustos Que ellos le habían Puesto a eso ¿Me entiendes? Sí ¿Quieres saber Cómo se llama Esta empresa? Se llama Red Doll Sí la estuve leyendo Y en la investigación No crean que voy a comprar Una muñeca Pero no manches O sea Yo me quedé así Wow Te llegó un paquetote bro Sí Oye llegó un paquete En la oficina Y está hablando No que sácame de aquí Dice Ok 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 Bueno Uy Bueno ya no voy a decir Ahora No, no, no Ahora ¿Qué pasa? Entramos al tema Ahora sí Súper returbio Porque te voy a hablar De los famosos Deepfake No hemos hecho ninguno Pero sabemos cómo se hacen Yo no sé cómo se hacen O sea sé Pero no tengo ni idea Ok Es fácil ¿Es una aplicación? Bueno más que una aplicación No o sea entiendo Pero no sé cómo lo haría yo Ah claro Toma un montón de fotogramas No Con una foto Te pide una foto Y lo que hace es simular Tu movimiento Y todo ese rollo Sí Pero mientras más fotos le des Claro Mientras más fotos le des O sea Mientras más aprenda de ti Sí Se escucha bien feo Mientras más aprenda de ti Más puedes simular Y hay un caso en específico En México Que se utilizó Soriana Revivió a Cantinflas En un promocional Y el deepfake Está brutal Está súper bien hecho No manches Yo te juro que estaba viendo A Cantinflas Porque utilizaron Al doble del cuerpo O sea La persona que fue El modelo Fue el doble de Cantinflas Sí Pero le faltaban Ay como que decías Sí es el doble ¿No? Utilizó la voz Pero la cara La hicieron en deepfake Te digo una cosa Yo vi algo Que eso sí me impresionó Y estoy acostumbrado A ver esto De las inteligencias artificiales Venga Voy a tratar de conseguirlo Es un videito De esta red social De la Ya sabes La negrita Lo estaba viendo Y de repente Salió una persona Y decía El tema de las inteligencias artificiales Es muy interesante Por ejemplo Este no es mi color de cabello Y cambiaba ¿No? Su color de cabello De hecho Este Yo ni siquiera estoy No estoy en una oficina Y cambiaba así No estoy en la playa Estoy en una oficina Y cambiaba el fondo Dice tampoco Me veo tan guapo Este es mi verdadero rostro Y cambiaba el rostro Y luego decía Ni siquiera soy el usuario De esta cuenta Y era otra Otra persona totalmente Pero o sea Se iba modificando así O sea No era como No había un corte Y decía De hecho Esta que estás escuchando No es mi voz Y lo que estás escuchando No hubo un actor detrás Que interpretara la voz Solamente un texto Y desaparecía la cara Y quedaba solamente La camisa O sea Todo Todo Absolutamente todo Era hecho con inteligencia artificial Todo El sonido El fondo La persona Todo era inteligencia artificial Sí No había nada real En ese video Y me pareció impresionante O sea Dije Guau Las canciones Con personas Que ya no están vivas Uf Que filtraron Y la gente Sí creyó Que Que era inédita Que Nirvana Tenía una canción Inédita Que había grabado Este Kurt Cobain Antes de fallecer Y no era cierto Sí No hombre Era La canción se hizo con Inteligencia artificial De hecho yo escuché Una de Juan Gabriel Interpretando una canción De Michael Jackson Y luego una de Michael Jackson La voz de Michael Jackson Interpretando La de Juan Gabriel Y yo me quedé Guau O sea Sí es Maldito Michael Jackson Escuché una canción De Queen con la tostadora Sí Bro Hay un video De Snoop Dogg Donde sale Este Tupac Shakur Ah claro El holograma Me imagino No Es un video Es un video Tendrá dos años Guau Sale Tupac Shakur Es deepfake Sí claro Pero O sea está impresionante Y de hecho Te digo Hay un montón Y hay un caso famoso Que pasó con Ray Reynolds Entonces si lo conoces Este actor famoso De Deadpool Ryan Reynolds Ajá Este A él Lo Le hicieron Así que lo Deepfaron Este Y lo hicieron Vendiendo un Carro Tesla Y fue un Absoluto desastre Porque él creo Que no apoya A Tesla Y fue así como Y hizo un promo Vendiendo Algo de Nautica Me parece De algo así De una empresa Donde él era Socio El video no se puede ver Porque ya lo borraron Por todos lados Está prohibido Seguro si se puede ver Claro Voy a intentar buscarlo Pero Yo se llama Está muerto de risa Porque me quedé Con el video Y guau Te voy a decir una cosa Lo que da terror De esto De esta realidad Es que a partir De este momento Bueno ya hace tiempo Pero es un decir O sea ahorita Que nos estamos Enterando todos De esto Si el día de mañana Vemos un video De una cámara de seguridad De un político De un artista De un incómodo Para el gobierno Si De un De un nosotros Aquí Me acabo de dar cuenta De un nosotros Así que de repente Si En En esta cámara de seguridad Se ve a Eric Recibiendo su muñeca De esa empresa Si Quizá no es cierto No Quizá no es cierto ¿Alguna vez? Sigue Son herramientas sencillas Están los videos Estos que dijeron Oye Que se ven los ovnis Que los están persiguiendo Los aviones casas No Es un videojuego Y así Hay un montón De cosas O sea Ahora estamos En ese punto Donde ya Lo que nosotros Podemos percibir A través de la pantalla De nuestro televisor De nuestro Tableta De nuestro teléfono Etcétera Posiblemente no sea real Exacto Y vamos a tener que O sea La tecnología Nos superó el punto De que ahora Lo que nos conectaba Alrededor del mundo Ahora para poder recibir Información Real de una persona Vamos a tener que estar Cara a cara ¿Sí? Sí o sí O sea Les voy a contar Esta historia Pero Puede ser que sea Una inteligencia Totalmente artificial El FEPO Que está contando Todo eso Entonces en lugar De eso Voy a tener que hacer Conferencias Ahora No manches Hay una empresa Hablando justamente De esto En Estados Unidos Que Últimamente Lanzó Su Que tú también Me lo habías contado Sí, lo que platicábamos Estamos platicando Cuéntalo, cuéntalo Viene esta empresa Y tú Quieres realizar Contenido Para redes sociales Ok Eh Pero pues No tienes tiempo Tienes que hacer Otras cosas Pero quieres generar Contenido O sea Te deepfake Faker Claro Tú mandas un video Hablando 20 minutos Una hora El tiempo que tú quieras Volteando rostros Ahí se dan unas ciertas Especificaciones Que se tiene el corto completo Luego la mitad El fondo Mandas el fondo Mandas todo Tu voz Y ellos te crean El contenido A raíz de eso Tú le puedes mandar Quiero 20 videos al mes Te voy a mandar Una lista de ciertos temas Y tú no tienes que hacer Absolutamente Nada Ni siquiera tienes que escribir El guión Solo los temas Nada Nada O sea Nada es nada Solamente mandar Los requerimientos Que ellos te piden Y al mes Vas a tener tus 20 videos Sin tú haber hecho nada Y los videos Se ven Se ven Sumamente reales Porque yo hice la prueba Y te voy a mostrar el tiktok Donde está el muchacho hablando Yo me quedé No puede ser Ahora sí hablaste Sí, dije Este Necesitamos hacer esto Con fepo Cueste lo que cueste Así no nos va a faltar Contenido nunca Vamos a hacerlo con la prueba Ojalá y se pueda Por este capítulo Y si no Yo lo intenté Yo lo intenté Pero cuestan Cuestan Está muy cara Por ahorita Porque están todavía Vamos a ver Cómo se puede Aunque nos quede chafón Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo O sea que la voz Es más Vamos a hacer un reto Un reto Tú y yo Tú y yo Eric Para este capítulo Para este capítulo Sí, ojalá y se pueda Si se puedo Lo van a ver al final del capítulo Sí Vamos a poner Un reel o algo Donde Ustedes no van a saber Si la persona que está ahí Si el fondo O si la voz ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de estas tres? ¿Cuál de las tres cosas? Lo realizó Una inteligencia artificial Venga Y a ver quién la tiene Me late ¿Va? Me encanta Sí, lo podemos hacer Bueno, adelante Ahora bien Hablamos de ChatGPT ChatGPT4 Mucha gente no sabe qué es Pero bueno ChatGPT en sí Es un Se le conoce como un síntesis Como que Tú le puedes hablar Y él te responde Puedes hablar Es una interfase tipo chat Como que se ha chateado Con una persona Pero le puedes pedir Lo que sea Que tenga que ver con texto Le puedes decir por ejemplo Dame 50 sinónimos De esta palabra Tradúceme esto A tal idioma Corrige la ortografía Hace un código de programación Para una página web De este tipo Y te lo entrega Cámbiale tal cosa O sea, te vas comunicando Como si fuera un súper profesional De muchos temas Con acceso a internet Y va rapidísimo Escribiendo Y te entrega todo A través de texto Básicamente Tu imaginación es el límite Eso es ChatGPT Sí, eso es ChatGPT Resumido lo que dijo Pero ahora Pero ahora Te voy a hablar de ChatGPT Es el hermano malvado de ChatGPT Wow Él no hace lo que hace ChatGPT O sea, sí Pero no es su función real Porque ChatGPT Tiene como usuarios A ciberdelincuentes ChatGPT? Digo, perdón WordGPT Ok Tiene a ciberdelincuentes ¿Qué quiere decir? A ChatGPT Tú le puedes decir Oye Chat ¿Puedes crearme un código Para una página web? Claro que sí Pero a Chat No le puedes decir Me puedes hacer un malware Que es un virus Porque enseguida te dice El malware es algo Y es restringido Y no lo puedo hacer Niño malo, no Claro Pero Word Si lo hace Word Es especialista En hacer Todo tipo de Ciberataques Todo Yo lo probé No Le pedí que me hiciera Un código para método phishing Que es Phishing Ajá Que es, vaya Robo de identidad Robo de identidad Dije, ¿Cómo puedo hacer Un código de phishing Para robar la identidad A través de Facebook? A Facebook No, no, no Puse cualquier persona Y de verdad Me asombró Porque le pedí Un lenguaje en específico Le dije ¿Lo puedes hacer? Metasploit Que sea para Python Le di 3.0 Y en serio Te lo juro Que en lo que Me paré Y regresé Por agua Ya estaba el código Ya estaba todo Oye, un día nos va a caer El FBI aquí Se va a llevar Tu computadora Ahí con Que se la lleven Este Y yo me quedé así Lo corrí O sea, corrí el programa Lo metí A Python Y todo Obviamente Le puse un correo Falso Le puse un correo Que yo ya sabía Cual era Y me llega el correo A mi correo Usario Correo falso Contraseña tal No puede ser Yo dije Esto es terrible Ya esa prueba Ya no la hice Porque pues Estábamos trabajando Y dije No, o sea Estoy investigando No me voy a entretener Con esto Pero Le pedí Que me hiciera Un correo Del banco De este No digas cuál De un banco Diciendo Que tienes una deuda No más Escucha Que tienes una deuda De tal Que intentaron Hacer un Pago Ajá Con tarjeta Y dentro Del 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 contexto Que le pedí Para insertar Método Pishing Estoy usando Dos cosas Que es Ingeniería social Al decirle a la persona Y al crear el correo Correo Con O sea De verdad Casi Casi Es que era un correo Oficial De este banco Arroba Tal tal Y entonces te llega un correo Y te dice Alguien hizo un mal uso De tu tarjeta Etcétera Llama a tal número Porque el asesor Te está esperando No lo probé Lo vi ¿Tú tienes ese correo? No No, no, no Tengo la Tengo la captura Ah, ok Ajá O sea Tengo la captura Pero si tienes la captura Del correo O sea La persona que lo hizo Subió todo Ok Y eso de hecho Lo voy a pasar Porque pues sí Es para que lo vean ¿Tienes evidencia Para verla? Sí, sí, sí Y la persona Hace esto Le pide a Ron eso Y le dice Ahora Con el Con el método phishing Que ya hiciste Roba la identidad De esto Clona Clona Sí Método cardio Lo que sea que Que te esté Dando la persona Y lo hizo Ron Yo dije Wow Pero eso no se detiene ahí Ahí Puedes suplantar identidad Que es el método phishing Puedes robar cuentas Hacer todo tipo De fraudes Incluido El famoso Este Este robo De De información Para Bueno No de información Sino que robo de contenido Indebido O sea No indebido Sino que tú tienes Tu contenido Pues personal Fotos Con tu novia Con lo que tú quieras Y lo usan Para extorsión Ah, sí, sí, sí Claro O sea que te bajan Tu contenido Sí Y todo a través De una De una Inteligencia artificial Que la entrenaron Específicamente Para hacer esto Imagínate el potencial Que tiene una inteligencia artificial En el uso normal Pero en el uso En este tipo de usos Delictivos Es impresionante Yo creo que por eso Se pusieron las pilas Tan rápido Con estos reglamentos Porque ya se les salió De las manos Por supuesto Entonces ya se les salió De las manos Fíjate esto Yo Que eso Lo había visto Y dije ¿Por qué? Que tiene que ver Con la historia Que te voy a contar ¿Sabes cuántos años De cárcel son Si te atrapan? Tú dices No, yo no lo hice Sí Lo hizo la inteligencia artificial Y nadie cayó En mi trampa Pero hacerlo Aquí en México ¿Cuántos años De cárcel crees que son? No tengo idea No me acuerdo Dime un número ¿Cuánto se te hace Lo correcto De una persona Que entró a probar? Ah, ok No que lo mandó Sí, que hizo Que generó Que generó Porque entró a probar Sí, claro No, ya se pusieron las pilas Venga Espero que mínimo 20 años Ajá Un poquito más Fíjate que hay una cosa Bien rara ¿Te acuerdas Que contamos No en En este En un programa Así tú y yo Estábamos platicando De hecho No esto Sino de otras cosas De la inteligencia artificial De las llamadas De extorsión Que hacen Sí O sea Si tú tienes Obviamente en tus redes sociales Videos hablando Diciendo esto Lo otro Toman tus audios Y generan una voz artificial tuya Sí, exactamente Y entonces Lo que hacen es que La voz artificial diga Por ejemplo Mamá, mamá Ayúdame Me van a hacer daño Y entonces ¿Quién es tal persona? Consiguen Así Sí Obtienen tus datos Buscan en tu teléfono El teléfono de tu mamá Bloquean tu número telefónico Le hablan a tu mamá Desde tu número Sí Y contesta tu mamá Y una persona le dice Acabamos de Levantar a su hija Levantar a su hija Y entonces de fondo Ponen el audio así Mamá, mamá Ayúdame Y no es como lo hacían antes Que alguien fingía ser La persona Sino que Suena la voz Así es Y tú inmediatamente Reconoces que se trata De tu familiar Exactamente Ahí fue donde empezó La regulación fuerte Sí Porque ¿Hace cuánto tiempo lo contamos? Como tú y yo lo planteamos Como dos semanas Sí, como Dos o tres semanas No Fue Sí, más o menos Cuando fue el en vivo de Ajá Fue antes de un en vivo Sí Fue antes de un en vivo No, después Hace dos o tres semanas Sí Dos o tres semanas Ya está regulado Cierto Uy, qué bueno Todo eso Ajá Pero ahora la cuestión Vuelo otra vez a esa parte Cuando comenzaste tú Ajá Vamos a atrapar a todos los criminales Porque la ley es lo que te digo Ya no se trata de si lo haces O sea, si entras a ver si es cierto Digo, no sé por qué Caería la policía en tu casa Por entrar a ver si es cierto A la página Porque es real Pero si Si te cachan, digamos Te pueden meter a la cárcel Por supuesto Lo cual Entiendo Que obviamente Que quien quiera hacer esto Del carding Pues hay Güey, pues sí A la cárcel Pero Como que ya Ya limitaron Incluso el método investigativo Ya limitaron El proceso De comunicación Nos autocensuramos Al hablar Sí O sea, al final No puedes hablar De un tema aparte Tampoco Ya nos autocensuran Hasta la investigación Del conocimiento Las inteligencias artificiales O incluso para hacer esto O hablarlo Cierto, no estamos platicando Y sientes que en algún momento Puedes decir algo que pueda Censurarse o caer en un delito Sí, de hecho Estás platicando tú y yo Te puedo decir esto Ajá Saquen tres muñecas ahí Articuladas Articuladas Este Mis dick fake aquí Hechos de fepo Este No, déjame No hombre De todos No des ideas Ok Bueno Pues a nosotros nos pasa No sé si a ti te ha pasado Hemos Nos han mandado reels Donde estamos haciendo Alguna otra actividad Con nuestro rostro O sea Y yo a veces digo No des ideas No, no Es que sí No los hacen Sí, lo sé Y yo así de Guay Ya quiten la inteligencia artificial Esas personas Ya, no manchen O sea Sí, está chido Pero ya Sí, porque a lo mejor No es nada malo No, claro que no Pero no sabes en qué momento Puedes hacer algo malo Sí, o sea A mí ya me da miedo Subir una foto Te lo juro Tengo una imagen Una imagen Un mensaje Hoy Hoy Antes de grabar esto En un comentario Que está en un post De Instagram En el último que hice Dice Fepo, por favor Revisa tu DM No Usuario Sin foto Ok Cero publicaciones Cero seguidores Un seguido A ti Y me manda Un mensaje Buenas tardes Tengo algo muy importante Que decirte Imagínate O sea Ahora Antes Hubiese pensado Me quieren extorsionar Me van a decir Una mentirota Me van a decir No, este Me persigue el gobierno Este Los extraterrestres Me secuestraron Cuando era niño Este Conocí a Jesús Lo tienen encerrado En el año 51 Etcétera O sea Cualquier Brutez Me iban a decir Pero Ahora me quedo pensando Hmm Y si se trata De una inteligencia artificial Oh Que justamente Quieren hacer Carding Este Robo de identidad Posiblemente Si Si Por supuesto Que si Porque me han llegado Correos Diciéndome cosas Extraordinarias Que hasta Me da como cierta risa Porque digo Como pueden saber Esas cosas de mi Pues claro Porque No es una persona Es una inteligencia artificial Que dice Ah Fepo ve Estos videos en youtube Este Estos son los capítulos Que han salido Y de repente Te mandan unas cosas Que claramente No es un ser humano Una empresa Donde Compro cosas Que es la más famosa Del mundo Una vez Hubo un tema Ahí con Con un dinero Que me retuvieron Y que no llegó El producto Etcétera Me puse A hablar Por correo electrónico Y me di cuenta De una cosa impresionante Erick Brutal Era inteligencia artificial Claro Porque Haste cuenta Que estaba escribiendo Y de repente Fue así como que Me detuve Y dije Ah Y yo había puesto Que te hace la alerta De que ya te respondieron Sí Y fue un texto Muy largo Donde le estaba diciendo Todo lo que había pasado Cómo se había retenido El dinero La llamada que recibí Del banco Etcétera Etcétera Le di enter Y vibró Mi celular De que te respondió Que te llegó un correo O sea Yo di enter Un segundo después Vibró mi teléfono Entonces abrí Era la respuesta De la persona Con la que estaba hablando Sí Pero el lenguaje Pero el lenguaje O sea No era No era un robot Pues ¿Me entiendes? Era una persona Pensada Exacto Que entendía Lo que yo estaba pasando Pero me decía Mira debes de hablar Con tu banco Recuerda que en México A veces las personas Que trabajan en el banco O sea Como con pensamientos Humanos de un mexicano Ya sabes No manches Y era un robot Sí Y era un robot ¿Sabes cómo terminó La conversación? Le mandé un correo De respuesta Bueno Pasó esto Y le puse ¿Eres un robot? Ya no Respuesta de la empresa Claro que era un robot Está muy cañón De hecho A mí me pasó Hace como un año Y todavía no estaba Mucho esto De 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 Hablé a un servicio De paquetería Y con sólo mi voz Me Me ¿Cómo se llama? Respondieron Hola Eric Y yo digo ¿Qué? ¿Cómo supieron que era yo? Con números Seguro social Claro No Yo me quedé así Y O sea Impactado O así No mames Güey ¿Sabes qué? Te lo juro Estoy seguro de que hay gente En el chat Que dice No manches También hay este Y también hay este Y también esto Y cuando esté Cuando esté en el chat A veces por eso no contesto Porque me quedo leyendo Lo que dice la gente Este Voy a estar más impresionado ¿Sí? Brutal Y vas a ver que es sumamente real Bueno Este fue El lado malo De este worm Pero también hay El lado malo De McJourney Que de hecho McJourney Hubo una controversia Cuando salió Las fotos del papa ¿Sabes? Sí Que wow Fue increíble Luego salió lo de Este Donald Trump Donald Trump Siendo arrestado Y ahí empezó La limitación Oye Ahora si hay que pararla Al McJourney Que no puedes usar Y de hecho Una de sus protecciones Es las manos Y los ojos No sé si lo has visto Que siempre salen las manos Ahí todas retorcidas Es un sistema Es un sistema de protección No recrea bien las manos A propósito A propósito Sí yo cuando de repente Me dicen No tal cosa Inmediatamente Volte a ver las manos Sí Y lo notas algo raro Porque a veces Si te los deja Con cinco y cinco dedos Pero hay algo raro Pero se ve chistoso O sea de hecho O sea si podría hacerlo Perfecto Pero entonces No lo hace Porque se tiene Las restricciones Pero por ejemplo Hay una página Donde clonaron El sistema De Mid Journey Sí Sin restricciones Ahí sí puedes Pásamela No es cierto ¿No sabías? Sí creo que sí Es que sí Pero no lo digas No Sí exactamente Pero hay otra Que usaron De hecho A Terquita Le mando un saludo No vais a pensar mal Terquita es inteligencia artificial Sí Terquita es inteligencia artificial Eso quería Hasta que la conocimos Sí La que contesta Ahí en el YouTube Es una inteligencia artificial Alimentada por la computadora No es Fepo Así sin dormir Ajá Este contestando Sí No Este Encontré una página En esta investigación Que Que salió de Worm Que lo que hace De Worm GPT Que lo que hizo fue clonar Otra página La clonó completamente Cada tiempo La tienes que actualizar O sea Para actualizar el contenido Te hablo de este De OF Ajá Este azulito Terca Pues Tiene Su Su usuario Su cuenta ahí Y le dije Oye Puedo ¿Me puedes pasar tu cuenta? Necesito ver algo Ay Que casualidad No 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 salvaste, porque esto está haciendo que ellos te cobran una mensualidad ahora para que tú puedas ver todo el contenido prohibido bueno, no contenido prohibido, todo el contenido que otras personas venden, ellos te cobran bien poquito, ¿sabes cuánta cantidad de usuarios tienen? Millones 18.6 millones de usuarios, o sea, digo tendrían un poquito menos si tú no estuvieras inscrito ahí, güey, claro, no pero pues lamentablemente me tuve que suscribir por la módica cantidad de no, 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 ni digas cuál es la página no, no, obviamente no la voy a decir, pero sí está súper clonadísimo Eric, güey te pedí por favor que te dije, esto lo ven niños, o sea, no me vieran verlo vamos a ver que te dije, güey, o sea, eso tu desmonetización estás cañón si no, no soy yo, a ver algo vamos a tener que hacer porque es que no se puede desmonetizar, te doy falta que yo te cuente venga, cuéntame, ahora sí ya te escucho ok me voy a ir súper rápido porque es es demasiada información pero que tiene así, bienvenidos a mi cabeza voy a empezar por una cosa que es bien interesante ¿te acuerdas de esta chava? se llama Tiffany la del avión que decía que estaba sentada al lado de alguien que no era humano y que detuvo el avión y la bajaron y todo esto que no es el único caso vi tres videos más sí pero te acuerdas de esta chava de esta chava fíjate que después de esto de hecho la presentamos en un capítulo después de que ocurre esto vi un video de ella hablando por teléfono y la cámara que ahora utilizan los policías acá como una GoPro body cam ajá, la body cam la está grabando y ella como que no quiere hablar con el policía pero salió mucho, mucho, mucho tiempo después y sí es el aeropuerto pero no parece exactamente el aeropuerto es como algo que pareciera un aeropuerto y como que ella no muestra mucho su cara y se porta de una manera como violenta, grosera y además como que cambió totalmente el diálogo de lo que había dicho ahora dice que lo que pasa como si fuera un tema racial como si esta chica fuera racista sí y diciendo que el tipo la violentó que fue grosero que le robó sus airpods, etc y después veo un video en el mismo lugar pero como que un poquito más para acá del señor que estaba siendo acusado por ella y era un tipo pues que no sé te lo voy a decir bien claro era un hombre que no es blanco y no estoy hablando de un afrodescendiente ok de estos temas tantos que hay de racismo en Estados Unidos y esta persona hablaba de hecho que inmediatamente puedes decir esta persona es de este país etc es de esta etnia bla 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 parece un actor tiempo después tiempo después sale esta señora Tiffany esta mujer en un medio famosísimo en Estados Unidos que se llama TMZ 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 dando una entrevista exclusiva donde ella está hablando no una entrevista sino que ella se graba a sí misma de hecho súper guapa bien maquillada este así peinadita y todo y se pone a hablar pidiendo disculpas por lo que pasó cuando ocurre todo eso y durante mucho tiempo la gente estuvo buscando quién era esta tal Tiffany dónde vive etc y descubrieron algo que es esencial si hay por supuesto gente que sabe quién es pero no saben en dónde está o sea la persona que vimos en el avión las personas que la conocen no saben dónde está pero en su casa no está ok ok cerró sus cuentas de internet todas y después se presenta en TMZ hablando pidiendo disculpas y también pareciera como que está en su casa o es un set o algo así ok hay unas personas que les encantan todas estas cosas y hay una inteligencia artificial que te permite saber esta persona que estamos viendo aquí este presidente Biden es el mismo que este presidente Biden y puedes cargar así videos y tú 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 te detecta si hay inteligencia artificial si hay defect no 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 detecta si es la misma persona porque puede ser a alguien que se parezca sí 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 ok reconocimiento facial reconocimiento facial entonces te puede decir si es o no de una fotografía o de un video entonces pues tenemos el video de la señora cuando está en el avión que se ve perfectamente su rostro desde distintos celulares o sea distintas tomas de su rostro aquí está este es el sujeto de prueba compáralo contra este video de TMZ mientras más puntos tengas más alejado estás de ser la persona el máximo donde ya estás muy alejado pero sigue siendo la misma persona es .6 hacen el comparativo ¿sabes cuánto sale? .6 1.2 no es la misma persona o sea simplemente no es no es el video que fue transmitido para TMZ y TMZ después pues lo sube a redes sociales y lo que sea ¿sabes desde dónde se transmitió? no a dos cuadras de la Casa Blanca no me digas ahí no vive la señora no claro que no ahí no vive la voz la imagen no es ella y lo más seguro es que se trate de una imagen en video de una inteligencia artificial y una voz de una inteligencia artificial y Tiffany sigue desaparecida que extraño ¿no? que rarísimo es como hace como tres años antes de que saliera todo este boom de las redes sociales no sé si te tocó recibir por correo o a mí me tocó por Whats el mensaje que daba Barack Obama que era un dick fake pero yo me quedé wow estaba brutal yo te juro te juro te juro que dije ¿cómo es posible que esté hablando Barack Obama? en serio sí dije no luego vi que decía posible dick fake y todo lo salió Barack Obama diciendo que no uy el próximo FIFA que va a salir el videojuego las narraciones van a estar espectaculares si utilizan inteligencia artificial pero que mal o sea bueno vas grabas y con inteligencia artificial puede diez frases y te hace todo sí y nunca vas a escuchar lo mismo cada vez que juegues siempre te van a hacer una narración distinta va a tratar de lo que estás haciendo exactamente uff que bueno o sea pero que mal seguro va a ser seguro va a ser quiero quiero decirte una cosa que es bien importante yo sé que que son muchas fechas y más y por eso había dicho de humo ya voy a entrar al tema de Gary McKinnon y quiero que que presten mucha atención porque seguramente ya conocen el tema pero les voy a narrar rápidamente unos temas que son espectaculares y que les van a volar la cabeza espero yo fíjate tiene que ver con hackeos tiene que ver con tecnologías tiene que ver con un montón de cosas estos humitas de los que hablaba que en algún en algún momento en la próxima temporada vamos a hablar a fondo un tema es increíble y vamos a hacer por lo menos un capítulo con la historia de los humitas del planeta humo ahora esto de los humitas se comunican con nosotros repito a través de una cuenta de X o X Twitter ok creo que por eso se llama X X Twitter nunca olvido a mi X a mi a mi X Twitter entonces esto nos dan unas fechas entre un montón de información que nos vienen dando de cosas increíbles nos dan unas fechas esas fechas son para que entendamos la verdadera historia del contacto contacto extraterrestre con el ser humano y cosas increíbles como lo que acabas de decir tú que casualidad ocurre esto el 2 de julio de 1947 y en 1950 pasa esto y en el 51 52 53 etcétera pero el primer impacto de una nave extraterrestre con el planeta tierra no fue en 1947 de hecho sabemos de uno que fue en 1933 que recupera el gobierno de Mussolini que intercambia con con este con Estados Unidos bla 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 que David Grush está hablando de esto y otras personas o sea es una noticia que ya sabíamos solamente viene el gobierno a decir ya les doy permiso de decir que sí me vale me vale por eso dije ya voy a decir las cosas como son me vale no me quieren creer perfecto muy bien ustedes investiguen y van a encontrar unas cosas maravillosas resulta que la historia comienza en 1900 ellos están aquí desde hace más de 10 mil años no los humitas seres extraterrestres del tipo de los que les voy a hablar que son los grises y los reptilianos ya sé vamos a decir ay como que unos reptilianos esto se va a poner bien loco van a ver se va a poner loquisirrisisísimo 1900 bla 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 resulta que le dicen a la humanidad por medio de este tweet etcétera aparte de que están llegando de naves y otras cosas es en 1933 hay un evento que es muy importante porque es una nave la primera digamos que de manera que sin querer queremos pensar pues colisiona contra el planeta tierra y es recuperada por los gobiernos y entonces empiezan a tratar de hacer género inversa pero no pueden avanzar porque la tecnología es demasiado avanzada y hay una ruptura en la humanidad no en los gobiernos está el mundo que nosotros conocemos donde tenemos inteligencia artificial deepfake etcétera que nos pueden destruir y lo único que nos importa es pagar la tarjeta de crédito y ver qué vamos a comer el día de mañana y ellos que se llevan la mayor parte del dinero o sea estamos diciendo que es el 1% de la población se lleva el 99% del dinero y nosotros el restante que somos el 99% de la población que trabajamos y producimos ese dinero nos quedamos con el 1% ellos colonizan el espacio y nosotros trabajamos destruyendo el planeta el único planeta en el que vivimos este para poder entregarle todos los recursos dinero y poder a estas personas y cuando el planeta muera nos dejan y se van eso es lo que va a pasar aunque suene loquísimo resulta que en 1941 fíjate antes de que ocurriera el evento de Roswell un grupo de seres grises ya estaban haciendo un pacto con estos gobiernos militares de inteligencia estaban haciendo unos pactos y estaban empezando a trabajar y era muy sencillo ustedes ya tienen la tecnología que nosotros creamos y poseemos pero no la entienden entonces entre muchas cosas que ocurrieron en esas épocas ¿qué es lo que vamos a hacer? ustedes nos van a permitir unas cosas a nosotros que son de nuestro interés y nosotros les vamos a ayudar a desarrollar la tecnología inversa que va a requerir de mucho esfuerzo mucho trabajo mucho dinero y muchas mentes no solamente ustedes tres que estamos en esta habitación porque no pueden comprenderlo no pueden comprenderlo necesitamos de grupos de personas grandes entonces esto ocurre en 1941 en el 47 es lo de Roswell empiezan a ocurrir varias cosas y llega un momento en el que se dan cuenta de que aunque están haciendo ciertos intercambios necesitan hacer que estas entidades extraterrestres bajen al nivel de los seres humanos para que podamos tener un tratado en el que se ponga en papel tú que me das y yo que te doy porque si no me hago pelota si soy medio bruto este así y literalmente firman un documento vuelvo a repetir porque ya se los había dicho en el libro amarillo hay documentos en el planeta tierra que están firmados por seres extraterrestres o sea a un ser extraterrestre le dijeron mira esta pieza rudimentaria expulsa tinta cuando la pones sobre este pedazo de papel rudimentario pero ponle ahí la poderosa imagino al alien así con sus dedos alienígenas tratando de no sé escribiendo ahí este FEPO o algo o sea ya acabas de confirmar que eres un ser extraterrestre ojalá soy un ser extraterrestre todos los somos esa es mi teoría somos polvo cósmico así exactamente entonces hacen este tratado entre seres los que reconocemos como los seres grises y este los humanos y empiezan a trabajar en esta ingeniería en ingeniería inversa luego en el 64 se rompe ese tratado porque ya estaban llegando estos seres que son bien gachos desgraciados los reptilianos hay varias razas hay varias razas hay varias razas de grises hay varias razas reptilianos hay una cosa una manifestación de entidades parecidas a nosotros y no impresionante es un zoológico brutal pero estos tenían puestos los ojos en el planeta tierra porque tienen este pensamiento que aunque están mucho más avanzados y desarrollados tecnológicamente son como tienen como un pensamiento para la redundancia de reptil ellos conquista y de hecho en algún momento pensaron ya le habíamos puesto los ojos al planeta tierra y vamos a reclamarlo como nuestro listo pero que los humanos no se van a dejar este conquistar les quitamos la vida y se acabó así ya sabes pero como ya están entrometidos los grises fue así como que espérame espérame y llegó llegaron otros seres y dijeron espérate no se puede no puedes hacer eso déjalos pero es que son unos primates este chimpancés subdesarrollados brutos que este que siguen pensando que la tecnología más importante es la de ir una bomba entonces mejor ya los quitamos del planeta no, no se puede bueno entonces ¿qué hacemos si no podemos conquistar por la fuerza un planeta? política y entonces como ya se había roto el tratado de 1964 con los grises porque como les he repetido un montón de veces no son deidades no son perfectos nos llevan muchos muchos años de tecnología pero vemos que la tecnología avanza muy rápido quizá no nos llevan muchos 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 años quizá no nos llevan miles de años quizá nos llevan 100 años de avance tecnológico social y más y nosotros creemos porque llegan y nos inventan cosas que están súper avanzados llegan y nos dicen somos buenos oye acabo de encontrar en un compartimento en tu nave torsos de personas sin cabeza ah no lo que pasa es estamos experimentando y no entendemos exactamente cómo es el ser humano ¿me permite seguir así? ¿no entiendes cómo es el ser humano y cómo es que conoces la historia más que el ser humano? llevas 10.000 años nos conoces políticamente socialmente históricamente biológicamente químicamente pero no sabes que eso está mal bueno hagamos un tratado ah entonces no eran tan buenos etcétera 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 obviamente con los que están haciendo tratados porque hay otros seres hay otros seres los que son chidos pero estos pues no son y los reptilianos menos entonces ellos llegan se rompe el trato con los grises porque estaban en otras cosas llegan los reptilianos y ellos llegan así en plan malévolo macabro a exigir y a ordenar wow y pasa lo increíble el ser humano ya había tomado una cierta y ligera ventaja ya sabíamos de la existencia obviamente me refiero a estas personas militares y inteligencia que tenían trato con estos seres grises ya sabían de la existencia de estos reptilianos ya sabían cuáles eran sus planes sus intenciones y cuando llegan wow que le quitan la vida a algunos wow de una manera fea sangrienta solamente para que el ser humano le hiciera saber a estas entidades sabemos que respiran sabemos que su cuerpo está vivo sabemos cuáles son sus debilidades y en el momento en el que queramos podemos defendernos y estos seres reptiles dicen ok entra el plan B política tú que quieres y yo que quiero y se hace un nuevo tratado pero los grises dicen espérame yo también estoy aquí y se hace un tratado humano de tres tres razas humanos reptilianos grises y reptilianos eso ocurre en 1966 ahora vamos a dejar esto como un antecedente ficticio de la historia de la humanidad ficticio una persona un yo les he contado un montón de veces de el error humano y del error extraterrestre en Canadá iban a ser una abducción de unas personas y uno de estos seres se tropieza con los instrumentos musicales y cae y de hecho se levanta muy molesto por haber hecho el ridículo de tropezarse enfrente de esto también les contaba por ejemplo que en el caso de Luni Zamora en realidad estos seres iban a otro lugar y se equivocaron de fecha por un par de horas como seis ocho horas se equivocaron tanto así que llegaron un día antes a un lugar que no era y los vio Luni Zamora exactamente ok también se equivocan y también rompen pactos y firman con la manita o sea no están tan alejados de nosotros o sea no sé cuál sea la realidad pero es totalmente ajena a lo que nosotros pensamos totalmente ajena ahora después de todo esto que pasa resulta ¿cuándo hicieron el último pacto estos seres? 1964 no 66 66 1966 y en 1966 el 10 de febrero nace una persona en Escocia Gary McKinnon nace Gary McKinnon justo cuando se firma el tratado entre estas tres razas humanos grises y los reptilianos se firma este tratado intercambio de tecnología política ellos vienen estamos aquí estamos allá queremos esto queremos lo otro lo intercambiamos y ponemos bla 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 perfecto ahí están todos los datos y vamos con eso este chico desde que tenía 17 años desde que estaba muy joven le encantaba todo lo que tenía que ver con la informática pero desde un punto distinto al que él no quería ser un cibercriminal él no quería ser un programador pasa que desde que estaba muy pequeño conforme pasa el tiempo había un tema que le interesaba muchísimo ¿sabes cuál es? el tema UFO el tema de los extraterrestres le encantaba y él comparte una idea conmigo con el doctor Steven Greer y con otras personas de hecho él ahora en entrevistas habla muchísimo de esto de lo que es el Disclosure Project y el Disclosure Project 2.0 del doctor Steven Greer donde dice no, es que no, no nada más los extraterrestres estas personas este gobierno militar de Estados Unidos siendo que él vivía en Londres o sea en Europa escocés dice estas personas están ahí ocultas y tienen naves extraterrestres y ya hicieron ingeniería inversa y entonces tienen la clave para evitar que sigamos quemando combustibles fósiles y destruyamos el planeta pero lo tienen oculto de nosotros y eso es lo que a mí me interesa entonces él tiene esta idea desde hace muchísimo tiempo como muchísimos la tenemos desde hace mucho tiempo pero no se puede hablar de eso porque te tiran a loco viva el doctor Steven Greer después de esto él entra a trabajar con el tiempo que digo que se va como toma de hecho un curso y se vuelve a administrar en redes uno pensaría este hacker seguramente era un erudito y estudió la carrera de programación informática no, para nada toma un curso o sea el cuate toma un curso de administración de redes y con eso ya está entonces empieza a trabajar en una empresa que se llamaba Corporate Business Technology Corporate Business Technology y en el 2001 renuncia porque estaba aburrido porque dice que no había mucho trabajo no había como causas que a él le pudieran interesar y eh dice bye renuncio entonces se la pasaba en su casa allá en Londres en el norte de Londres en su compu y así y se empezó a dar cuenta de una cosa bien interesante no es como en las películas que así en un sótano con 25 computadoras pantallas códigos pasando y todo no en una computadora así súper sencilla utilizó algo que es más poderoso que cualquier programa computacional que cualquier ordenador ¿sabes qué es? ¿qué? la inteligencia humana exactamente bendita inteligencia humana bendita inteligencia humana ¿cómo le puedo hacer para hackear entrometerme a los servidores e información de quienes guardan esta información ovni? necesitaría ser un hacker top o ellos unos completos imbéciles seguramente la segunda opción la segunda opción ¿por qué? como en cualquier empresa y organismo gubernamental trabajan seres humanos hay corrupción hay nepotismo bla 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 y la más grande es la tontera este güey que es el jefe es un crack esta señora de aquí que es la jefa de seguridad es una crack pero y todos los puestos abajo por ahí hay un imbécil perdón que lo diga así pero es que dices no manches ¿no? no manches que yo no entiendo si no es a través de de verdad el dedazo porque ¿cómo estaría en la central de inteligencia en el pentágono en la NASA en la fuerza aérea en la parte de informática y de seguridad una persona pero no una ahorita les voy a decir cuántas que al momento de aquí está la computadora con información súper importante aquí vas a poner un usuario y una contraseña de tantos caracteres así así bla 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 super segura para que sólo tú puedas acceder a esta computadora ok jefe claro que sí se va el jefe enter ¿cuál es el usuario? ¿cuál es el password? nada en el lugar más seguro del planeta en el pentágono una persona decidió en una computadora no poner usuario y contraseña una computadora con conexión a internet y era más fácil ahora ustedes van a decir Fepo estás exagerando ya hasta llamaste imbécil a una persona perdón pero por sentido común cualquiera de los que estamos escuchando viendo este capítulo cualquier persona te contratan para trabajar en seguridad informática en el pentágono y es lo más básico que enseñan y no le pones usuario y contraseña no manches no lo puedo creer pues créanlo porque si no no van a saber qué pasa al final créanlo esto es un hecho tal cual pero no solamente era una persona él en el departamento de la de la defensa de Estados Unidos dejó fuera de circulación por así decirlo o sea imagínate dijo a ver cuántas cuentas aquí del departamento de defensa no tienen contraseña no tienen usuario y contraseña o sea es que ni siquiera el usuario no tienen usuario y contraseña 1300 cuentas cierro la cuenta cerró 1300 cuentas y durante una semana 1300 personas de informática del departamento de defensa de Estados Unidos o sea un día llegaron no pude acceder a mi computadora eliminaron mi cuenta 1300 personas en el departamento de defensa de los Estados Unidos no tenían usuario y contraseña wow estoy impresionado ahora pero espera él hizo un script en Perl y esto lo que hacía era súper sencillo porque no era una cosa así súper fantástica que lo puedes hacer en este en Word GPT así qué es lo que haces ok esta es la línea de entrada a esta empresa qué es lo que hace este script revisa cada uno de los usuarios cuál no tiene password entonces te decía este hasta disquitos tiene password este no tiene password este así ok entonces yo puedo entrar en cualquiera de estas a su computadora como lo hacemos con estos programas que son de escritorio remoto sí claro él lo que hizo es básicamente hacer un escritorio remoto a una computadora que no tenía usuario y password se acabó eso es todo lo que hizo ahora imagínate esta persona que quiere quiere hackear estas computadoras quiere ingresar esa información que pudo votar durante una semana 1300 personas porque no tenía contraseña y qué es lo que hacía como no estaba trabajando porque estaba aburrido durante las noches acuérdense que hay un cambio de horario él está en Londres esto es en Estados Unidos él dice ok a qué hora salen de trabajar estas personas a tal hora de Estados Unidos a qué hora entran a trabajar a tal hora de Estados Unidos esto para mí son de las 3 de la mañana a las 11 de la mañana esas 8 horas no hay nadie en las oficinas entonces en las noches se ponía a tomar chela a fumar esto que que en algunos países todavía sigue siendo ilegal extrañamente extrañísimamente pero bueno y obviamente estamos hablando de que en aquel entonces el internet no era así de veloz como es ahora que todavía podría ser muchísimo más veloz era súper lento entonces imagínate entraba empezaba a ver carpetita 1 y lo que tiene y es obviamente ahí y en lo que le cargaba para ver lo que era y empezar a leer documentos estuvo ahí un año estuvo casi más de un año ¿no? un año más o menos un año estuvo ahí y les voy a decir a dónde entró entró a servidores y computadoras por supuesto de la NASA del ejército de la marina del departamento de defensa y de la fuerza aérea estadounidense en lo que se conoce como la red informática también del pentágono ya me imagino que cosa tan hermosa que vergüenza debería de haber sentido él estaba buscando evidencia de ovnis extraterrestres entonces se la pasaba tomando cervecita fumando y husmeando un día normal mío un día normal de ahí elérico estaba así entonces estaba así Gary McKinnon y resulta encuentra algo primero unas bases de datos que estaban compuestas de dos columnas tal cual así como imagínense un Excel compuesta de dos columnas por más que han intentado tratar de dar una respuesta usemos esa bendita inteligencia humana el departamento de defensa de los Estados Unidos la NASA Pentágono etcétera Fuerza Aérea de los Estados Unidos y bla 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 tiene un documento que está top secret bajo mil llaves que no le pusieron password pero ahí está donde tienen en este documento lo siguiente es un listado de agentes de la administración de aeronáutica y el espacio esto por eso digo no la tarea de la NASA más bien desenmascar a la NASA los viernes logotipo de la NASA y otra agencia que no está identificada porque es ultra secreta de inteligencia ultra secreta y este era un listado de personas de un lado había una columna que decía en inglés human agents agentes humanos agentes humanos rango y nombre militar tal coronel tal piloto tal etc agentes humanos y del otro lado había una columna que decía agentes no terrestres y oficiales no terrestres y dicen que es lo que porque esto es real todo esto es real no 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 lo que pasa es que los humanos son los que están aquí en la tierra y los terrestres son los que no están en la tierra a ver espérame entonces no le hubieras puesto terrestre y no terrestre aquí estás estipulando agentes humanos no dice agentes terrestres humanos y aquí dice agentes no terrestres vamos a decir que lo que tú dices que nos llevas mintiendo toda la vida NASA bla 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 es cierto a ver hay agentes y oficiales fuera del espacio en el espacio en el 2001 más de 300 y para qué y por qué ¿dónde están? claro en ese entonces no estaba la estación internacional el aparato que podría llevar a más personas podría llevar a 3 y aquí tenemos una lista de 300 no más de 300 sí más de 300 enorme una lista enorme no terrestres y humanos estamos hablando de alienígenas que además tienen un cargo como si fueran seres humanos coroneles oficial general exacto exacto tal cual después de esto había una cosa bien interesante ¿has escuchado alguna vez por ejemplo cuando hablamos de diferentes casos que es el USS Nimitz por ejemplo sí USS ¿sabes qué significan estas siglas USS que están en estas aeronaves? no recuerdo en estos vehículos perdón USS significa United States ship sí United States ship o sea nave de los Estados Unidos USS es nave de los Estados Unidos bueno estas naves que estaban ahí descritas tenían una S más USS porque eran United States Space ships naves espaciales de los Estados Unidos por Dios y entonces empieza a ver las fotografías que tardaban en descargarse un chorro digamos toda la noche para ver una fotografía uy no nada 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 y de repente una en altísima calidad que está viendo impresionante de una nave tipo puro plateada con dos esferas a su alrededor en el norte del planeta Tierra tal cual pero estaba esa nave como si fuera de Estados Unidos ¿me entiendes? o sea claramente era un aparato alienígena pero supuestamente según la descripción de la fotografía y la información que estaba en los documentos era de creación humana ahora esto es lo que pasa y empieza a encontrar otras carpetas donde estaban los black projects los proyectos negros o sea el top secret del top secret del top secret ahí estaban los nombres de agencias y empresas norteamericanas contratistas a las que se les había entregado lo que él buscaba tecnología extraterrestre para hacer genera inversa para todo tipo de tecnología y algunas marcadas especialmente para armamento sí era lógico tal cual nombres empresas personas toda la información estaba ahí increíble eso que estoy viendo más fotografías flotillas flotillas de naves en la luna en otros satélites me refiero a satélites naturales o planetas que él no pudo identificar fotografías bro a ver fotografías de flotillas de naves extraterrestres que un ser humano tomó en otro planeta en otro satélite o un no terrestre exactamente pero está brutal y luego armas avanzadas bla 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 entonces mientras estaba en todo esto también accede a otras carpetas y unas bases de datos donde habían unas fotografías estas fotografías de las que te estoy hablando de la luna de otros satélites etcétera estas fotos de esas carpetas estaban siendo trabajadas según la información que estaba ahí que él obtiene en el edificio 8 del centro espacial Johnson si a ustedes les gustan los temas de la luna sabrán que el edificio 8 del centro espacial Johnson es donde se ha así señalado pero fuerte ha salido una información tremenda de ahí las fotos que nosotros vemos de cualquier planeta de cualquier objeto del espacio antes de que llegue al público antes de que la NASA la suba a su página oficial o lo que sea la revisan ahí la llevan ahí y hay personas que han yo trabajé ahí durante 15 años y mi trabajo era borrar cosas de las fotografías digitalmente y antes directamente sobre la fotografía para tapar naves bases y cosas extrañas en fotografías de de la luna de la luna etcétera hay específicamente en el edificio 8 del centro espacial Johnson y él encuentra unas carpetas que son del edificio 8 del centro espacial Johnson y eran cuatro carpetas las carpetas en español se los voy a decir una se llamaba filtradas pero no filtradas de que se hayan filtrado a la opinión pública sino que ya les habían puesto un filtro ok la siguiente carpeta la que estaba al lado decía sin filtro las que todavía no les han metido filtro porque recuerden que en Marte todas las fotografías que hemos visto tienen un filtro para que veamos el planeta rojo que no se ve exactamente así ni la luna es exactamente gris bueno procesadas y no procesadas por supuesto en la carpeta de no procesadas es donde vio todas estas fotos donde habían ovnis en la luna y otras cosas más comete un error entre tanto tomar tanta emoción y tanto fumar se le olvidó el horario se le olvidó el horario sí y entonces estaba un día una de estas personas que no le puso password a su computadora y de repente ve que su computadora el mouse se movía solo y le dijo oye este hermano Lelo dime hermano Lelo ¿por qué se mueve solo mi mouse? botón rojo nos hackearon nos hackearon y entonces Homero Simpson y compañía fueron corriendo con el señor Burns de la NASA y le dijeron este jefe nos hackearon ahora sí entran los que sí son inteligentes de allá y dicen no se muevan ahorita vamos a saber quién es puta Gary McKinnon lo estaba haciendo desde su IP no utilizó sí porque no no era experto porque no era hacker claro le gustaban estos temas pero no era hacker y entonces en el 2002 llegan y venga por acá arrestado lo detienen obviamente esto ocurre en Inglaterra y empieza todo el tema de la extradición él fue detenido por la National High Tech Crime Unit esto es un rollo porque Estados Unidos califica las intrusiones del señor Gary McKinnon como ataques terroristas sí porque tuvo acceso al armamento nuclear y todo ese tipo o sea por dónde entró no 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 me refiero a que lo clasificaron así por dónde entró porque entró a la defensa entró a la militar pero él no tuvo pero no hizo nada de eso nada que ver por supuesto nada o sea él no tenía para nada nada de información por la intrusión a esos lugares exactamente fue así como ay terror ay pudo haber hecho algo ¿no? y dicen además que daños de 700 mil dólares y de aquel entonces ahorita sería aumenta en un cero el mínimo que pedían era 60 años que fuera extraditado pena de o sea todo porque además abiertamente decían que querían dar un ejemplo para que nadie se atreviera a entrar a esos sistemas porque era súper vergonzosísimo que alguien pero la cuestión es esta a ver él tiene esta información no lo extraditaron no si lo sabes no lo extraditaron su madre hace una carta abierta al primer ministro en Inglaterra diciéndole que su hijo tiene el síndrome de Asperger y por eso no tiene ese filtro para decidir qué hacer qué decir qué no decir pero hay un tema con este síndrome en la forma en la que se supone que lo tiene Gary McKinnon él no se da cuenta este problema que tenemos algunas personas de te fuiste de lengua larga no que hayas mentido sino que ching no debe haber dicho eso di toda la información la regué bueno hay dos cosas que son bien importantes en todas las entrevistas que hay de Gary McKinnon le preguntan y las fotografías de esto que viste es que como lo estaba viendo yo en remoto pues no podía descargar las fotografías es decir como es remoto si yo le doy clic derecho y le pongo guardar imagen no se guardaría en mi computadora en Londres se guardaría en la computadora que está ahí en Estados Unidos ajá y no le pudiste haber dado captura de pantalla de verdad sí no le pudiste haber dado captura de pantalla yo te pregunto yo sí le hubiera dado ¿tú crees que él no lo hizo? no por supuesto que sí por eso lo están buscando por eso no lo extraditan exactamente por eso cuando llegó esta esta lo llegan a detener lo primero que confiscan es su computadora y su disco duro y un disco duro externo sí él dice imagínate estuvo un año viendo esta información sabía la cantidad de agentes recordaba las columnas y todo y le dicen danos los nombres de los agentes no terrestres no recuerdo pero ni a uno por lo menos dime Johnson Smith ni uno me acuerdo obviamente no no tomaste capturas de pantalla ni una captura de pantalla dice ya no habrás ninguna foto ninguna bueno entonces ok vamos a creer que es cierto vamos a creer que es cierto eso pasa cuando ya está el juicio que de repente se le olvida todo y que el disco duro no tiene nada etcétera o él tenía una llave o sea un as bajo la manga sí públicamente dice no tengo nada pero ya en el juicio le dice si lo tengo ustedes no saben dónde está si me extradita no me pasa algo el mundo entero va a ver esas fotografías que yo vi porque no tengo una ni tengo dos ni tengo tres tengo como 50 y tengo los documentos y tengo todo bueno se sabe que tiene como ahorita decimos es bien poco pero en ese tiempo hombre es mucho tiene 5 gigas de información ahí voy ahí voy ahí voy claro que tiene mucha información entonces porque él se vio inteligente no era un hacker así increíble bueno no es pero es inteligente pero es súper inteligente lo querían poner en una cárcel de máxima seguridad querían buscar la pena máxima Obama es el peor enemigo de Obama etcétera 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 o sea estaba así a él y a Snowden en ese tiempo en ese momento estaban los dos o sea él mismo yo creo que si le decían señor presidente tenga aquí tiene un bisturí él solito le sacaba los ojos a estas personas y los cortaba y se bañaba en su sangre uno de los peores presidentes que ha tenido sí es el peor enemigo de la población ha sido de este señor pero perdónenme es que lo amamos mucho porque la televisión es lo que lo amemos ahora pasa todo esto y hay unos detalles que son súper importantes que es donde quiero que presten atención cada vez que ha habido un error de filtración de información hay dos cosas que ocurren la reacción ante la persona que filtra la información y la reacción interna de este grupo de personas que son no todos pero los que están arriba son hombres y mujeres impresionantemente inteligentes calculadores como si no tuvieran un espíritu humano ¿qué? te voy a decir algo que es bien importante estos reptiles o antes de su llegada ya sabíamos que pueden sangrar ¿y qué fue lo que hicieron cuando llegaron? los desvivieron no a todos sí algunos en la historia dicen que a uno otros dicen que a dos frente a los demás reptilianos reptilianos de una manera grotesca para demostrar que nosotros el ser humano aquí en el planeta tierra este grupo militar tiene el poder tiene la información son calculadores piensen en esto ¿desde cuándo comienzan con toda esta información y lo que descubre Gary McKinnon? nadie le creía en ese momento pero si nosotros hubiésemos tenido toda esta información y hubiera pasado ya lo de David Grush y sale Gary McKinnon a hablar de esto inmediatamente le crece porque ahora encaja estos tratados la ingeniería inversa por supuesto que este gobierno militar de inteligencia oculto que se queda con todo y nos deja nada por supuesto que tiene no a 300 300 mil personas humanas y no humanas que trabajan para ellos que han sido entrenados en la milicia en la inteligencia naval y bla 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 habla un montón de otras cosas terrestres y no terrestres que están haciendo misiones en otros planetas que tienen contacto con otras entidades extraterrestres de todos los tipos que tienen una política externa a la del planeta tierra y que por supuesto tienen que eliminar cualquier indicio de cosas que pasan pero más que eliminar al informante a la persona que está filtrando la noticia tienen que evitar que eso vuelva a ocurrir hacia adelante tengo una información y la voy a decir ahorita perfecto hoy en día puedes por supuesto si eres un genio si tienes los recursos si tienes la inteligencia y la forma supongo que alguien en el mundo hoy en día podría hackear por supuesto los servidores de la NASA del Pentágono etcétera 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 no Eric estas personas de inteligencia hay que trabajan con terrestres y no terrestres estamos pensando como si fuéramos seres humanos ellos ya no son o sea si hay humanos hay y hay otros que no son que son oficiales y agentes que ya ni siquiera son humanos o sea están trabajando aquí como agentes y no son humanos ok ellos tienen algo que nosotros no tenemos tecnología extraterrestre tú no puedes hackear un servidor que no es humano bro claro desde hace más de 10 años su información no se contiene en un aparato de tecnología humana no importa que hagas nunca vas a acceder a eso no van a soltar esa información se los aseguro no va a pasar pero eso fue hace 10 años más o menos hace 15 hackearon información y no Gary McKinnon hace 15 años hackearon información y yo he estado escuchando algo de esa información y está chingoncísima y de hecho le he platicado no aquí jamás con otra persona que ustedes conocen con el teléfono me vale pepino por una razón a Gary McKinnon no le creyeron a mí tampoco me van a creer pero poco a poco se los voy a ir contando como una historia de ciencia ficción así como lo que les conté de los humitas yo no lo conté los humitas pueden entrar a twitter y buscarlo la cuenta está cerrada pero hay una cuenta de un contactado que lo traduce al inglés y hay otra cuenta que lo traduce del inglés al español búsquenlo así tal cual y van a ver que ahí está la información están las fotografías documentos conversaciones hace poco tiempo le contestaron un tweet a Jaime Maussan esa es esa ahí en x o en twitter ahí está ellos nos ponen estas fechas que concuerdan misteriosamente con todo lo que está hablando Gary McKinnon que concuerdan misteriosamente con la historia del libro amarillo que concuerdan misteriosamente con todo esto de los pactos con presidentes expresidentes de Estados Unidos que concuerda perfectamente con lo que está diciendo David Grosh Bob Lazar informantes el doctor Steven Greer y los informantes que me están dando información a mí de un hackeo de hace 15 años lo malo es que ya no hay forma de hackear información que ya ni siquiera se encuentra en datos y en forma humana que va a pasar hacia adelante va a estar difícil pero esa es la historia de Gary McKinnon de hecho no a mí me encanta esa historia yo a todo lo que la mayoría de lo que tiene que ver con informática es ahí pero la de él me impresionó porque la insistencia de Estados Unidos así de o sea cualquier y de hecho eso pensé que me ibas a decir porque hubo un tiempo en que aparecía una foto de un ¿cómo se llama? de la luna ¿cómo se llama? con una nave espacial Gary McKinnon enseguida Estados Unidos está presionando con Gary McKinnon porque apuntaban a que era el contenido que él tenía y de hecho este es Inglaterra ¿no? ¿quién? en donde en Londres de hecho el gobierno de ahí es así como que yo no te voy a dar a Gary McKinnon ni por mira ni por acá si lo iban a entregar porque es política ¿qué me das? ¿qué te doy? no sé qué y yo veo las entrevistas de Gary McKinnon y digo güey están apostando la vida de una persona como la farmacéutica está apostando la vida de un niño así es ¿qué onda con la humanidad? y al final retrocedieron así como que mágicamente no mejor no pero te digo una cosa Snowden habló de él de Gary McKinnon sí claro Snowden dijo es lo que dijo este te voy a contar algo te voy a contar algo cuéntame ¿cómo podrías hackear algo no humano? que ni siquiera es un elemento físico con datos son datos en otra forma de no es materia pero ahí están los datos ¿qué? yo hablé de una persona que pueda hacerlo caray sí hay un capítulo así piénsenlo fumaba un cigarro se recargaba contra la pared o se sentaba en la silla y entonces ah creo que ya sé quién es este ay el que era contratado pues que iba a la luna y de hecho hacía las expediciones ¿cómo se llama este señor? Ingo Ingo Swan Ingo Swan visión remota visión remota porque estos seres extraterrestres trabajan con una cosa que todavía no logramos entender que tiene que ver con las frecuencias las vibraciones lo que nosotros reconocemos como espíritu que es realmente lo que somos nosotros lo que no te conté al principio que te decía los humitas es que los humitas dicen que en nuestro cerebro en una parte tenemos una cadenita que son unos átomos de kriptón no confundir con nada de los superman el kriptón es un elemento que está ahí en nuestro cerebro y resulta que hay un laboratorio que hace poco comprobó que es cierto y no solamente ahí sino también como decían los humitas al final de nuestras cadenas de ADN la tenemos todos los seres vivos que tienen cadena de ADN tienen al final tres una cadenita creo que son 32 y 32 64 átomos de kriptón en cada cadena de ADN como si fuera parte de la cadena de ADN pero solamente el ser humano tiene en una parte del cerebro un grupo de átomos de kriptón ¿sabes por qué están ahí? no por medio de esos átomos es que nosotros conectamos al cuerpo físico y lo manipulamos te lo pongo así para que se entienda rápidamente y me van a entender cuando tú mueves tu dedo tú piensas que tu cerebro le dio la orden al dedo ¿cierto? así piensa en el cerebro antes de hacer el estímulo para que se mueva el dedo esos átomos de kriptón reciben un estímulo y esos átomos de kriptón estimulan el cerebro que estimula el dedo algo o alguien le dio la orden a través de una conexión al cerebro de que hiciera algo a través de la conexión ¿cuál? de los átomos de kriptón y por medio de esos átomos de kriptón nosotros la verdadera entidad que somos nosotros que es alienígena porque no es terrestre se conecta a este avatar y de esa misma manera puede mandar información hacia el planeta tierra como grupo consciente o sacarla ojo con esto nosotros somos esa entidad no humana ¿ves? ¿qué te puede detener de acceder a la información si eres capaz de trabajar con eso y reconocer que no eres humano y puedes tener acceso a todo como Ingo Swann a esta información no vivida por ningún ser terrestre en Marte en una época pasada ¿ves? que interesante que es lo que dicen del hombre gris escondieron la información pero no en esta realidad en esta realidad a esta realidad de la materia pero la información está ahí para el que sepa acceder a ella esto hicieron ellos escondieron esta información en un lugar inhaqueable para un humano terrestre pero si nosotros reconocemos que no somos terrestres si humanos pero no terrestres solamente por un lapso de tiempo mínimo somos capaces de hackear lo que ellos tienen ellos no van a entregar esa información ¿por qué le estoy diciendo esto? no van a entregar esa información no importa que hagan en el congreso todas estas personas no importa que hagan en el congreso de México ni en todos los países no van a soltar la información que tienen nos van a dar lo que ellos quieran darnos la información y vamos a creer que obtuvimos la información no es cierto como toda la vida solo lo que ellos quieren y la revolución va a ser como dicen muchos pensadores y muchos científicos una revolución espiritual en contra del sistema preestablecido vamos a reconocer que somos espíritu y vamos a poder acceder a toda la información y entonces se acabó yo no busco venganza contra las personas que nos mintieron busco que de cualquier manera seamos libres porque tenemos el conocimiento y la información y ya que nada nos detenga de eso creo que eso es muy importante y es de la información que estaba platicando con otras personas pero poco a poco porque voy caminando voy caminando con eso y por supuesto sé que hay unas cosas que digo esto no es real esto puede ser que sí esto definitivamente sí poco a poco se va a ir hablando de eso y no pasa nada porque al final es Fepo que ya se emocionó y ya está diciendo cosas bien locas sí, eso es eso es la verdad sí estoy emocionado digo cosas bien locas pero es que está súper interesante si así lo quieres ver amigo me gustó mucho este capítulo me encanta muchísimo pero este ya tenemos que pasar al en vivo sí, porque sí, sí, sí un saludo a todos a todos a todos y muchas gracias por su apoyo porque la verdad es genial los mensajes que se reciben todo la verdad muy genial y disfruten el capítulo como lo disfrutamos nosotros disfrútenlo muchísimo gracias por todo gracias Eric gracias a ti nos vemos en la tercera temporada nos vemos en la tercera temporada a ver si salgo sí, pues claro que vas a salir depende de la monetización de tus palabras sí, claro hay que romper el algoritmo hay que romper el algoritmo hay te queremos mucho algoritmo de plataformas muchas gracias a todos yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias y evidencias háganlo al correo que aparece en pantalla por favor si no se han suscrito suscríbanse ya dejen un comentario like en serio es muy importante muy importante recomiendan esto con sus familiares y amigos y si nos ven en la calle nos gritan hay desmanetizador maldito sí qué onda fepo qué onda fepo sí y nos tomamos por lo menos una fotito ah, me encontré unas personas en los super buena onda y me dijeron que me iban a conseguir un video de duendes wow, genial y si lo consiguen lo mostramos chido gracias por todo cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo yo les recuerdo que los capítulos del podcast gracias amigo perdón muchas gracias gracias a ti gracias yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao